Y este es el otro que yo tenía para mensaje, ¿es un buen momento para decirle que ya empezamos? No hay pedo, desaguanten un momento, a ver, ya, ya, este me lo mató un cuate, aclaro, ni modo se chingaron porque lo escuchó, levántate hijo de tu puta, ok, con eso empezamos, el podcast que nunca debió existir, antes para acá, antes que no apareces en cámara, el podcast donde las cosas que decimos y hacemos, hay que hacer podcast jamás sale en aire, ya, Nasi, estamos aquí, reunidos, literalmente, ¡ja, bruja, no nos quitaron de este desmadre! Seguimos aquí, perra, ok, mis invitados de este día, mis compañeras de este día, son la historia más curiosa en un viaje de un Uber, adicta a Hello Kitty y la persona más random de existencia, ¡Takito! ¿Qué onda a todos, banda? Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas. Le voy a matarte después de decir bienvenides, ¿eh? Pues nada, no sabemos a lo mejor si detrás de cámara alguien se activa detrás de... La dibujante de Purros Góticos Pueblo. ¿Qué va mi madre, pues? ¡Sheri Loco! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenides, estoy tan feliz que me hayas invitado a un especial de San Valentín, ay, yupi. Aquí estoy, ¿sabes? Y hablando de eso, el creador del emperramiento totalitario, este, el creador del mar, la fuerza oscura del planeta. ¡Y no habla de su esposa! ¡Gracias, tron! El día de hoy es el amoroso y hermoso y bonito arcoiris maripollas especial de San Valentín. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué aberración! ¡Ay, yo pensé que era San Patricio! ¡Me mentiste! Sí, ¿dónde están los corazones, la ternura? ¿Dónde están los duendes? ¡Andinoma dice, ¡oli! ¡Oli! ¡Ahí están los corazones! No veo ni... ¡Ella no cuenta! ¡Ella, ella te manda los corazones a ti solamente! ¡Ella no cuenta y de repente va desapareciendo con el chasquí de Thanos! ¡Ella, ella no cuenta! ¡Oh, mucha parte de lo que estamos consumiendo ahorita! ¡Ya ansiaba como por dos semanas este mismo! ¡Todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Ya estábamos esperando! ¡No, no! ¡Yo no tanto! ¡Porque déjame aclarar que yo San Valentín me tira! ¡Dice, a todes! ¡Yo entero de pilón! ¡Sí, sí, sí! ¡Él vino de pilón porque no hay San Valentín! ¡Sí, no estaba pareja! ¡Y en este caso, pues me agarré adelante! ¡Yo no tengo pareja! ¡El amor es puro! ¡No es peor! ¡El amor es doloroso! ¡El amor es dulce! ¡El amor es terrible! ¡El verdadero amor es abrumador! ¡Nuestras vidas dependen de ello! ¡Y a menudo parece que nuestro planeta dejaría de girar si el amor no existiera! ¡Ay, qué pinche cursi! ¡El amor es por lo que nos esforzamos y por lo que lloramos la pérdida! ¡Un panda enfermo de amor! ¡Dijo una vez que si nunca te han herido! ¡Es que no te la han metido tan fuerte! ¡Nante! Entendemos la poesía del corazón, pero a lo largo de nuestra vida, tendemos a desmitificar este precioso sentimiento. Cada vez más, aprendemos acerca de los procesos biológicos que causan reacciones específicas. Aprendemos acerca de las influencias culturales en que nos comportamos y pensamos acerca del amor. Aprendemos acerca de los procesos fisiológicos y psicológicos que nos hacen caer por alguien. O sea, te embarazas, ves porno, das en la manuela y dices, ¡ah, qué hermosa novia! Es como de que, o sea, es que estrés, o sea, más tarde va a llegar la psicóloga acá, este, pero es como de que, es que, ¿sabes? Tú me gustas mucho, ¡no pendejo asociamiento paulomiano! ¡No, güey! ¡No, güey! Déjate de eso, de eso, déjate de eso, te canta, te canta una canción del... De cuánto te ama, cuánto te extraña, cuánto te adora y ni siquiera te ha visto. De mí no vas a estar hablando. Mira, te canta el opening de Digimon 1 y él te enamora. A ver, no, todos sabemos que la canción de anime para enamorar es Mi Corazón Encantado. Ya, ya si es más friki, te canta la... ¡Tengo la fe! ¡No, no, güey! ¡Vamos! ¡Tengo que ser siempre el mejor! ¡Mejor que la friki! Esa que no entiendió tu desarrollo luego, este... ¡No! Fija, 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 te dedico a esta canción. ¡Si es que quieres ser tan bueno! ¿Cuál es esa? ¿Y por qué no me das cantado, dice Andy? Porque ya dejé ese camino de la friki es tanto. Oye, sí, ahora que me doy mucho que ya me ha quitado varios de esos dibujos de acá, ¿eh? No, se cayeron. Quitaste tu parte kawaii, te odio. No, eso está por ahí. Ok. Y tan pronto como pensamos que ya no hay lugar para romance en un mundo explicado por la ciencia, nos enamoramos. O simplemente miramos a los ojos de nuestro ser amado, el buen disco. ¡Ay! El Undertaker. ¡El Undertaker! Güey, este... Este... ¡Chelicero! Güey, o sea, lo que no muchos no sabrán es que Undertaker está cachado contra una luchadora que se llama Michelle McCool. ¿Ah? ¡Imagínate la Michelle McCool! ¡Wey, se casó con Michelle McCool! ¡Sí, güey! ¡No, ma! Que era una hija. ¿Qué? Güey, ese sí es de pros, ¿eh? ¡Chicero no le hiciste con Michelle McCool! ¡No, neta! Yo siempre vino a luchas de Michelle McCool y hacía muy buenas peleas. Y neta, luego hacía dupla con Kelly Kelly y estaba bien su combo. ¡Ya, de Kelly! Bueno, Kelly Kelly también es un tronco para luchar. ¡Ah, ni siquiera hablar de Beth Phoenix! Ahorita ya se retiraron la mayoría de ellos, ¿verdad? No, pero es que nunca casaba con Edge. ¿Beth Phoenix? ¿Beth Phoenix se casó? ¿Qué? Sí. ¿Se divorció de la... ¿De Martino? No, de la castrosa. De la que gritaba. ¡Excuse me! Nunca estuvieron casados. ¡Ay, qué bueno! Este... La Excuse Me estuvo casada con Eddie Guerrero. Con raza siempre estaba pincha vargada. ¡Pues no seas culeros! Ok. Este... Es que de plano, o sea, culerísimamente su primo, Chavo Guerrero, no... En esta ocasión... Mira, hasta eso, Santino Mariela era el mejor chavón que Chavo Guerrero. No es por ser racista para mi propio país, pero de plano, sí. Era medio culerísimo pelear con él. Bueno. En esta ocasión quiero compartirles hechos y teorías impresionantes sobre el amor que explicarían mucho acerca de este fenómeno y absorbe sin disipar su romance y poesía. En pocas palabras, traje nueve datos pendejos según la ciencia que tienen sobre el enamoramiento. ¡Ah! 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 ¡Qué mamada! ¡Ey! 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 ¡Como la! ¡La! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Ya, ya vamos a probar el abuniquí! ¡Ya! ¡Ya lo maté! Ya lo mutilamos a los pobres gatos. ¡Ah, sí! ¡A gatos de comida! ¡A gatos de comida! ¡Aclarando, eh! ¡Ah! Pero lo que no lo sabían... O sea, también hemos matado a uno que otro de las viernesas, pero... Para los que no lo saben, a mí me gusta hacer comida japonesa. Eh, ya lo mutilé, por verdad. ¡Su puta verga! ¡Sabe rico! ¿Te lo dije? Mmm, no, no. Usar su puta verga sabe rico. ¿Te molestó? No. ¿Te alabó? No. No, no, no digo por eso. Me refiero porque... ¡Ah, la máquina! También. Está bien verdolaga. ¿Qué te parece? Es muy bueno. ¿Cuál es eso? Ah, bueno. Aparta de cápsula, mostaza a la miel. Ahora, pruébalo. Sí, igual de camisa molida. Y con chorizo, y con los chiles morrón y cebollita. ¡Por un chorizo! ¡Ah, huevo! Dios bendito. Ahora, el que entendió la referencia lo entendió. Las relaciones monógamas existen en todo el reino animal. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo en su copa? O sea, los animales también suelen tener... O sea, la gran mayoría de animales suelen tener realmente solamente una pareja. ¡Ajá! ¡Que cojan con otros lo que decían! ¡Mira como un humano! ¿Qué? Si crees que os da una buena impresión a alguien, solo tienes que cuatro minutos para hacerlo. ¿Se cree que tiene mucho más que ver con su lograje corporal? Ah, no, perdón. Aunque a menudo pensamos que nosotros mismos, como una especie fiel, no somos los únicos en el reino animal. Mira lo que dice Andy. ¿Por qué nunca me dijeron que mamá Shari cocina la comida de Dios? ¡Nunca te lo dijo! ¿No te digo animal? ¿No caí en la conversación? ¿No caí en la conversación? ¿No caí en la conversación? ¿No? ¿Neta? ¿No? ¿No? Yo cocino comida japonesa, hija mía. ¡Que no te engañen! No sé. ¡Hasta familia! Literalmente. Me cocina curry. Sí. Sí, pero nosotros hicimos una variante muy chistosa. Lo combinamos con... ¡Quesadilla! ¡Quesadilla! No, así le dicen... ¡Quesadilla! Y no te tengas estado buenísimo, ¿eh? El queso le cambia el sabor mamalón a la mente. ¿Quesad curry? Sí, el curry. ¡Quesad curry! ¡Ay, qué rico! Sí, pero no los ponen dentro de... ¡O curridillas! Pero no los ponen dentro de... ¡Es un escurridillas! ¡Es un escurrid! ¡No! ¡Mirilla! ¡Es un escurridilla! No, pero eso sería si alguna chica se te cuesta acá y agarras con una... Bueno, imagínate, güey. Estás haciéndole un escurrid a la morra, güey, y te estás comiendo una... ¿Cómo se llama? Con quesadilla y curry, güey. Es quidilla, güey. Güey, pues es que no. Ahí sería, por ejemplo, si estás comiendo la quesadilla y... Entonces sería... ¡No, no, no, no! ¡Me estoy abogando! ¡A ver, échame el agua! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Qué carajo, gente! Oye, güey. Una escurridilla. Sería una... Una ardilla. Comerían... A ver, a ver. Comerían algo si supiera que trae escurrid. De su pareja, güey. ¡No! Pues depende, güey. Me gusta ser refresco, pero... ¡No, mames! Pero ya sabes de qué hablo. ¡No! Ya sabes de qué estoy hablando. ¡Qué ofendido! Del squirt. ¿Nel? ¿No? Ahí está. Una vez lo pego. Una vez lo intenté. Los cisnes. ¿Y qué tal? Los vivones. El vivones. Se bebe cerveza. El hecho del cisne... Hay un dato curioso sobre los cisnes. Y es el hecho de que si les muere la pareja, jamás puedan tener pareja. ¡No! Los cisnes solamente tienen una sola pareja durante toda la vida. ¿Qué es eso o no tenían Tinder? ¡No, mames, güey! ¡Sí es cierto! Porque es que ya los dejó bien rosados, güey. ¿Cómo? ¿Tindos, no? Güey, te imaginas un Tinder de gansos, güey. Pero acabas de definir Tinder, güey. ¡Eso se llama Tinder! ¡No, Grindr! ¡Eso se llama Grindr, güey! ¡Eso se llama Grindr! ¡Güey, no mames! En Grindr, güey. Con lugar y hora. Y la foto del gancho en las manos. De guiboles, o sea, puro chacos. Eso se llama Tinder en México. No, mira. En las versiones de papuro chacos sería Metaflum. Muy tres negros. Eso se llama Tinder africano. ¡Qué carajos! Bueno, albatros. ¡Vete a un saludo! Yo soy Bastien. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Hoy, especial de San Valentín. Hablaremos de mil y una pendejadas. Entonces dicen que las termitas es otro tipo... Quérate o te quemo tu cuarto en el micrach. Y las termitas, al parecer, a pesar de que son hijas de putis, están comiendo pura madera y duran bien poquito vivas, al parecer solamente necesitan una pared. Ah, bueno. ¿Cómo pueden tener parejas si son en colonias? O son independientes. Yo pensé que fue que estaba entre todas. Bueno, igual es como que no pueden tener sexo con otras de otra colonia. O sea, son monógamos en el mismo espacio. Güey, me diste. Es como las de Monterrey, güey. Me dice que pensé hablar. Son monógamos, pero pues te subí morracho. No le había agarrado. Y yo tomo que yo... Fíjate que no, le había agarrado. Yo queriendo tomar una conversación, esa era una y la termino cajeteando. Pero bueno, sí, tiene razón en ese aspecto. Ay, no veo ni puta en los comentarios. Poliamor. Dice que huel... Huel a humo. ¡Ah! ¡No! Policento. Polincesto. Polincesto. Ah, ya sabes que ese es un deporte nacional de policías. Polincesto. Polic... Así le llaman al básquet. No, güey. Este básquet es vestido de policía. ¡Qué carajo! Polincesto. Ok, la siguiente. Solo te lleva cuatro minutos decidir si te gusta alguien o no. ¿En serio? ¡Qué raro! A la primera vista ya, güey. ¡Güey! No, es por ejemplo, es como de que... Conoces a una persona y es como de que te toma cuatro minutos. ¡Al chile sí, güey! O es como que... ¡Ah, no me va, güey! O sea, es como que realmente cuando conoces a una persona solamente toma cuatro minutos a ver si esa persona te gusta. Mira, solo necesitas una oración. Una oración para que te cague toda la vida. No traje mi cartera, ¿sabes que puedas pagar tú? ¡Uh! Sí. 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 Ahí sabes que ya te cago en la vida. Oye, ¿entonces la cagamos? No. Creo. Creo. ¿Cree? No sé, aunque eres tan comadre. Si quisieras que usted daba una impresión a alguien, tú tienes cuatro minutos para hacerlo. ¿Se cree que tiene mucho más que ver con su lenguaje corporal, el tono o la velocidad de su voz, en lugar de exactamente lo que usted dice? Ah, caray, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, entonces si llegas a un vato que tiene una voz así como de que... Buenas tardes. Tú no te presentaste, ¿sí? Oye, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Y estás como que con un maldito así elucano, te puedo decir... La verdad me cogí a mi prima. Es un momento muy especial y se la metí por todo el culo. ¡Ay, pero qué voz y qué maldito! No, 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 básicamente. En el caso de ella, conmigo fue un... Hola. Como unos cinco o diez segundos de silencio incómodo y... Me voy por allá. Nos vemos. Bye. Bye. ¿Y ya? Entonces, ¿dónde la cagamos? No sé, pero ya después de un par de semanas que nos conocimos mejor y que me hiciste el paro para guardarme un cómic. Una revista. Es un cómic, no una revista, aclarándome. El libro banquero es literatura, literatura profesional, es literatura de culto, por favor. No, pues... No, por algo me estoy dejando que se las uñas, güey. El libro banquero de mi abuelo estaba lleno de semen, güey. Es que si haces la maletín cinco días después. ¿Cómo? Sí. No es culpa de que esa maletín no cayera el fin de semana. Sí. Y cuando no teníamos lana. También. Donennos. Es que de quién fue la idea pendeja de poner esa maletín el 14. O sea, güey, ponlo un día después, güey, para que sea el 15, güey. Para cuando ya te pagaron lana, güey. La desvivas en... ¿Qué diga? Romance. Tienda romántica. La desvivas con hambre, güey. Mira, mira, mira. Vives con hambre. Mira. Niños con hambre. Es que recuerden que con la comida una mujer es feliz y también con una buena acogida también es feliz. O sea, y las dos son caras. Con una buena joya también. Aunque hoy en día los hombres con cualquier hoyo... Dice, ya le doné. ¿Qué le hicieron a Alvaro, pues? Esto. Esto. Y lo que estamos tomando en este momento. Eso, tengo el tiempo que le hicieron. Esto le pasó al dinero. Pásamelo, pásamelo. Literalmente. Una cosa. ¿Quiere que no nos está patrocinando? ¡Patrocínennos! Por favor. Por favor. Le estamos malo. Y hablando... Somos mexicanos, necesitamos comer. Y hablando de patrocinadores... ¿Te vas a hacer abrir esa cosa ahorita? Sí. ¿Le vas a hacer respuesta a esa? No. Mira, si los vemos ahorita se van a poner más contentos. Sí, sí, sí. Gente, ¿siguen amando las playeras como todos? Porque no tienen que mostrarte estas a la banda. ¿Qué? A ver. ¿Qué te las prestas? No, Taco, que ahí sí nos banean. Ahí sí nos banean. Y aparte, todo mundo hace video, tú lo podrías subir a YouPort. Ahorita yo me lo agarraste a mí. No, espera. El que te los asomeó fue Pui. ¿Quieres agarrar los pollitos Pui? ¡Ay! Pues yo le pongo el pollo. ¡Ay, qué rico! ¡Estamos ricos! ¡Sí! ¡Ah, nos mandaron una de shot! ¿Quién quiere? ¿Quién se anima? ¡No! ¡Ay, Shari! ¿Saca los shots? ¡No, no, no! ¿O quieres hacer de calavera? ¿Qué tanto mío? ¿O quieres hacer de calavera? ¡No, es que me pegué en el nervio! Shari, toma shot. Güey, ¿qué me pasó esta semana que me he estado madreando por cualquier cosa? Aquí está, chicos. Les muestro a nuestro hermoso patrocinador de este hermoso podcast. La página de Respound, donde pueden conseguir todas las playeras que ustedes estén buscando para este. Bonitas fechas amlentinescas. ¡Uh, eso está chido el de la cabeza de Rock Lee, borracho! ¡No, no, 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 no! Si quieres enamorar a alguien, ¿cómo no debe enamorarlo con Spiderman? Por ejemplo, ve de tu alma el nombre del amor. Ay, sí, por el amor. ¿No lees te hecho esto? ¿Sabes que no te están viendo? Sí, sí, sí. Ay, quiero ver este. Están en un cuadrito chiquito. Está la de yo te elijo. Puedes regalársela a esa chica que, ¿sabes que de todos modos no te va a pelar? Pero pues le va a sacar una sonrisa. Tenemos esta para mostrarle a la chica Que le vas a mostrar los huevos Ah, Dios, me dio duro ¿Quién? Después, cielo, después Ahí está Así que chicos, vayan a la página de El Respound En Facebook Vayan por sus playas Por favor, tenemos hambre Y lo que su corazón desee Hambre A mí no me patrocinan, así que por eso Más dinero para ellos Gente, ¿dónde están? Desaparecieron Me acabo de pegar el codo Y ahorita me he emperrado Ahora saben por qué razón siempre me estoy emperrado Cuando dos amantes se miran a los ojos de uno al otro Su ritmo cardíaco se sincroniza Este es el mío Este es el tuyo Bueno, esperemos a que mis colaboradores se sirvan ¿Quieres más chesco? Que si te vas a matar por los que Este Cuando dos amantes se miran a los ojos de uno al otro Todos sus ritmos cardíacos se sincronizan Eh, espérate, eso no pasó Hasta que te di el primer beso ¿Te imaginas que te están mirando a los ojos con alguien? ¿Alguien le da un paro cardíaco? ¿Qué fantasía? No son los japoneses Aléngate por eso, los vamos japoneses Voy a explicar esa broma Aquí estoy yo Pero ellos no se podrían ver, güey ¿Por qué? Porque estarían así No son chinos, cabrón Pero también tienen los ojos bien cagados Ah, mi mamá dice Invita a los chetos de quesito Claro ¡Qué chido! Buenas noches Hablando de amantes bandidos ¿Cómo abrirle los ojos a un chino? Oye, ya llegó tu amante bandido Ay, sí, sí, sí ¿Qué onda, Yashi? ¿Qué pedo? ¿Qué me cuentas? Bueno, la siguiente Es la emperroseñal Las parejas que se dedican frases son más duraderas Acá tilteando Frases como guay He bien sabido que dedicar bestaques bonitos de amor Ayuda a que la pareja duren más Y es que ese efecto se explica fácilmente Ya que cuando uno se encuentra en relación Es fácil caer en la mortonía Y para salir de ella Hacer que una relación sea más apasionante Y duradera Te puede apoyar Es que te ha gustado Cartas, refranes Que viven el amor Para ellos pueden apoyarse De este blog de frases románticas Que tiene bonitas frases Dice Zack61 Buenas Es que mis patas son muy cortitas Este Para enviarle para las parejas Estos efectos Se consiguen tratando de sentir el amor Que se hicieron la primera vez Oye, aguántalas Un poquito Porque aquí mi estimada Está emocionando el culo En cámara El sexo vende Chiquichín Oye, pero Hablando de esa Gracias ¿Tú qué frase motivadora Le dices a Andy? Ahorita que está presente ¿Tú cómo mandas esa monotonía? Así porque tú estás viendo Por eso le cuesta el ocho al perro Pobre Andy Eres una bestia Eres una idiota No, esto depende Dejemos de hablar de la chamaqueada Por favor No, no, no Es que va Ahí anda Andy Y le digo a este animal ¿Qué frase amorosa? Le dices aquí a Andy Es que yo me las invento Es que yo me las invento Es que yo me las invento No, es una A ver Invéntate una Para decirse la Andy Para ser más amorosa del mundo Buenas tardes Coppel No mames Bueno, es que ellos te dan una muy buena acogida No, no El más de las acogidas Dice Yashiro No escuje lo que dijo Pero eso no se ve hace Puig Es a Tony Maher Mira, la acogida más legendaria Y salvaje de todas Electro Banco Azteca A la verga No, a ver Tú, tú, tú Que has estado conmigo Seis años ¿Cuál ha sido la frase más épica Y con la que más me has enamorado? Hoy no tienes que ir a trabajar Ya preparé el desayuno Con las que yo te he enamorado Está que tuviste una chichipona con la correa Yo no tengo Creo ¿No tienes? No por mucho No mames La palabra La frase Ah Ah Bueno, que yo le he dicho a ella A ver ¿Cómo se llamaba el jueguito ese de los mecate? De los muñecos esos de mecate? Ah, caray ¿Cómo se llamaba? De Stambert, digo Ah, Jarn No El ¿Qué es ese de? Nita Big Planet Unravel No, Unravel Ese Cielo, te compré el Rainbow Es que, es que, es que son cosas Porque por ejemplo, agarra la frase, la frase cliché que tiene cualquier poco Y vamos a hacer un jueguito Este, vamos a hacer un jueguito sencillo Hola 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 Nuestro siguiente invitado es, especial Villen de Belia Yo estoy de acá No puedo estar trabajando, aguatel, 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 la me quito la verdad Este, entonces por ejemplo, yo creo que por ejemplo, yo creo que es mejor cuando tú dices una frase que esté, o sea que sea más el hecho de, algo más bonito y personal En mi caso, algo bonito y personal, ya fuera desmadre, sería algo así como de que Mi cielo, ya apague el cable Eso sí, ya tienes 10 años de casa, rojete, o al menos 6 viviendo juntos A ver, me voy a pasar acá Vete, vete tranquila, vete al spa, yo pido a la niña A la madre Vete, no me veo Espérate ¿No puedo que quede en los comentarios? ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? No tengo idea Yo no les creo, porque mal, que a lo mejor me mandarían a un spa Mientras tanto, amor, no sé por qué, pero la niña se mata igual Muerte al esposo No, creo que algo así es como de que, creo que más que nada las acciones como que representan, o sea el hecho de que decir Tú puedes decir, no, pues es que tú tranquila, te guías más para escuchar, el estar ahí, o sea, tú vas a estar apoyando toda esa parte Más que el hecho de hacer alguna frase normal, porque aquí te ponen frases super fuckboy Por ejemplo, todos tienen un motivo para sonreír, y el mío eres tú Awww Si fueras una canción, tú serías mi favorita ¡Ven, oye! ¡Empieza! ¡Si tu novio no te mamá el culo! ¡Parejo que no mamé! ¡Empieza! ¡Hay que darle trap! ¡Empieza! ¡Es que le voy a poner el cuadro, el cuadro! ¡No! ¡El disco hablar! ¡Dios! ¡Sorreímos! ¡Güey, tenía un compañero de trabajo! ¡Apérate! ¡Güey, tenía un compañero de trabajo en el cual vas a cambiar de... ¡Cantaste esas rolas y se fue la gente, no mames! Ok, sonreímos, hablamos, abrazarnos, cuidarnos, pero sobre todo, siempre amarnos ¡Ay! ¡Ve, Camelina! ¿Olidaste los condones, verdad? Sí ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡No, toca por acá! Este, yo quiero... Este, yo quiero en la vida ser tu dueño, por eso esta noche lo hacemos a pelo ¡Ay, cadáveres! ¡Díselo el tiempo de esclavitud, por favor! ¡Qué cagado se ve! ¡Y eso ya ni lo dan hasta Dante! ¡Mi amor! ¡Aquí estaba! Es que no alcanzó el presupuesto, para que se... Yo sabía de su totalidad, por esa razón no estoy diciendo nada más Es que no nos quieren, wey, aquí nos tienen tapados ¡Ah, eso está chistoso! Acurrucar se liberan alquéticos naturales ¿Qué? ¡Esperate! ¡Eso es mentira! ¡Date, me empujas! ¡Bueno, lo que hagan en la cama es todo de ustedes! ¡Ah, nos mandaron otro shot! ¡Mandate! ¡Eso fue tu vieja! ¡Me lo chingo yo! ¡Ah! ¡Mira, yo trabajo mejor cuando estoy pedo! ¿Lo que es esto? ¡Mirante qué cagadísimos! Me veo así con la manita, pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos paro, wey! ¡Ah! 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 Y brincando en el estómago De hecho se llama diarrea, ¿a quién le engaña? Estoy bien enamorado del taquero siempre que voy a ir así Con esas cosquillitas en el estómago Esas mariposas Eso es un mito porque Esas mariposas en el estómago son una alerta De que básicamente Algo no es seguro Entonces es porque No te deberías decir Eso quiere decir que estás aceptando El hecho de que eres feo y que cae la probabilidad De que te manden a la verlo No, si sientes un mariposón Si sientes un mariposón, aléjate de tu chaval Es que no es lo mismo sentir mariposas en el estómago A sentirlas en el culo ¿Ya probaste el onigil? Ya, está bien chido Me encantó Ya las voy a vender pronto Onigilis patrocinados por Shari Noco De venta pues No más en la casa porque no tenemos El presupuesto todavía para El niño vamos a vender Se lo enviamos en paquetería Correos de México Este, el corazón roto no es solo una metáfora Ya, ya, ya lo damos para otro shot porque así ya salgo yo No te rompes Uy, a ti nunca te han roto nada, ¿verdad? No te rompes, ahí te rompo Con permiso de tu hermano Dice Andy Loma, se le dice hacer el delicioso ¿Viste? ¿No saben cómo hacer el delicioso? No, es que la que dice el fornicar es taco Lago de amor, taco fornica No, 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 no Oye, ¿qué es eso, Bill? Taco fornica Película real Si existe la película de los fuckers Ni comentarios Creo que es con Adam Sandler, ¿no? Sí No, es Ben Ziller Ajá Ah, sí, sí, era con Ben Ziller Bueno Ustedes ya saben que Para el amor hay un montón de contextos Formas Y ternura para decir las cosas Ustedes lo saben, yo lo sé Ya donen, me quiero salir Gente, no va a salir aquí el pobre de Dante Hasta que ustedes donen lo suficiente para que aparezca Ustedes donen Esto huele, carca huele Ustedes donen para que salga ¿Me puede estar con chiquita? Debimos comprar otra coja A ver A ver Ok ¿Inveciro es? Tiene que llamar a mi primo 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 Es que esa mano cambiada Ah, cabrón Investigación ha arrojado pruebas de que los eventos traumáticos intensos Como el rompimiento amoroso Ahí está ¿Qué pasó? Ya salí ¿Quién donó? ¿Quién quiere darte el shot? Ya giró No, pero ¿Quién se lo quiere darte? Falta taco Pues ya, cariño Otro ¿Voy yo otra vez? Escrito Algo breve Sí Ahí Ok De evolución en el ser humano Este Como rompimiento amoroso Un divorcio La pérdida de un ser querido O infidelidad O sea, dolores físicos reales En el área del corazón Esta condición recibe el nombre Síndrome de corazón roto Básicamente trata de un sufrimiento emocional Que provoca que el cerebro Libere determinadas sustancias químicas Que debilitan inconsiderablemente al corazón Resultando en dolores fuertes en el área del pecho O sea, literalmente es como de que Güey, si te me internas me muero Luego este Ay, ya no seas tan raro No, pendeja, tengo taquicardia, güey Sí, sí, sí puede pasar Sí, de hecho ¿A ti te pasó eso? No No, yo no era así Yo era más o menos Ah, si quieres volvemos a ser amigos Yo no creo que con el primer novio me pasó eso A mí en mi caso simplemente decían Ah, bueno, sigamos siendo Volvemos a ser amigos Pero con mis condiciones ¿Cuáles? Ah, sí No te hablo No te veo No quiero saber de ti Simplemente hacemos como que de cuenta Que nunca exististe en mi vida Pero seguimos siendo amigos ¿Vamos a contar anécdotas de San Marietino pasados? Después No, vale Bueno, pues ya Porque yo sí tengo una que contar También te listona Necesitaremos otro crack en el tono Cabrón Ay, te quedó chido el pollo Te quedó chido el pollo Digo el pollo Amor Esa es Ay, cabrón Y finalmente Enamorarse 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 tiene efectos neurológicos Ingrados a los de la cocaína No es cierto Ah, sí ¿Por qué te dejo todo? Ah, pásame otro vato Básicamente Yo Güey, eso explica lo del pedo con una bella De hecho, enamorarse Enamorarse es básicamente un estado de drogadicción Simplemente que O sea, liberas los mismos Casi los mismos neurotransmitores Solo que incluso en mayor cantidad Güey, mira, mira Mira Este sugar daddy está bueno ¿Qué carajo? ¿Se puede decir Que una persona Que es adicta al amor También Es adicta a la cocaína? No No Es No, le gusta la calidad Me gusta la calidad Dice Andi Que pues a veces igual le huele feo Entonces Si sigues enamorado Ah, den en cuenta El cabello cuando se quema Apesta de la fregada ¿Eso qué tiene que ver? Se fuma Alex ¿Por qué te lo estás fumando? Es que es apellida Mota Güey Es una compañera que se apellida así Dice con razón ¿Qué más? Lo bendito Señorita Mota Si usted está viendo eso Tiene derecho a ocurrir Déjate de eso La Doña Motas Mira La Motitas Le van a padecir a su hija Déjate de eso Eres la hija de Doña Mota Crece Crece Se casa Se embaraza Y su hija se llama Brandy Brandy Mota Serías muy culero ¿Y cómo se llama tu hijo? Romp Que la llamen Isabel Para que le digan chela No Chela de Mota Chela de Mota Y su comadre se llama La Vodka Güey, todavía el cabrón era fan de Ava Te decían Yo soy el señor del fuego Ok ¿Y su prima? Una última Y su prima se llama Ginger ¿Por qué? Por Ginger No Ay, pena No sé por qué Pero si te mueres Conozco a un muchacho Que se llama Brand Brandy El señor de Migotes Debe ser bien borracho Ok Y esta es la última que traigo así de historias así como de datos curiosos de Zambalete Ah, caray, ¿en datos curiosos? Sí Yo pensé que era el día a día de siempre Ok, traigo la siguiente sección que tenemos para el especial de esta semana Ay, qué cosa pasé Está bueno Anécdotas de Zambalete La primera es tu peor San Valentín ¿Alguien quiere empezar? A ver, déjame, estoy de acuerdo Yo porque empecé el short Gracias Va Mi peor San Valentín Es que en la escuela de mi familia Tiene una escuela de artes marciales Pero para esto no llevaba mucho Llevaba un año del fallecimiento del sensei Que era mi papá Para esto Mi mamá se le ocurrió la grandiosa idea De hacer una fiesta de San Valentín Para subirle el ánimo a los alumnos Y la chingada Pero para esto Llevaba una semana que mi pareja anterior Dijo Este No sé Qué vayamos a hacer de nosotros Y que no sé qué Déjame pensar una semana El que dijo que es gay O el otro No Tapia Ah, ya Ah, el que dijo No, más menos lo que me envipo El caso es que me dice Lo voy a pensar Lo voy a pensar Este La situación Voy a ir a la fiesta de San Valentín Y ahorita lo digo todo Oiganme, banda Y oiganme bien Nunca en mi puta vida Nunca Nunca De los nunca He usado un vestido rojo Para ningún novio Ni para él Ese día literalmente Me puse vestidos Me puse tacones Me arreglé Que me vestí Para esperar ¿Cómo se llamaban estos? Que Ah, tronquitos Tronquitos Que aquel cabrón llegara Y no se imaginarán Que todos los del dojo Se sorprendieron Porque nunca en su pinche vida Me imaginaron Con vestido Bien arreglada Y la chingada Como Como mujercita Y lo peor de todo Es que me quedé Esperando en el jardín A que llegara este Puñetas Al evento De San Valentín ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estoy sintiéndome? ¿Qué años tenías? Tenía Este ¿Qué edad te conocí? ¿Cómo a qué edad te conocí? Mi amor Sofie tenía Cinco años Cinco años Yo más Tenía como Veintiuno Ah, tenía cinco Entonces sí Puedo hacer el chiste Entonces sí Puedo hacer el chiste Estabas acá Estabas afuera esperando Y de repente Pasa un señor ¿A cuándo la noche? No pendejos ¿A cuánto la noche? Aquí se ve Quedan putazos De los duros O sea Ahora imagínate Que yo estaba En el jardín Sentada Esperando a ese güey Y literalmente Todos los del doyos Se pusieron a llorar Porque no me veían Literalmente Que estaba solita Y así Solita Volvió a mi casa Literalmente Fue mi primer Y único San Valentín Que me vestí Para una pareja De vestido Tacones Pintada Y valió verga ¿Alguien más? ¿Alguien quiere participar Con su historia? Pues yo Porque no está Tan culera Entonces Para que no sea La mía es la más culera No se vea tan fin ¿Usted sabe la mía? Sí, pero yo digo La mía no es culera Solamente tenía un mal San Valentín Y digo un mal Porque Ajá Bueno, fue El primer Creo y único San Valentín Que he pasado Sin pareja Acababa de cortar Una relación Hace como Dos semanas antes Ajá Entonces dije Puta madre ¿Qué voy a hacer ahora? Porque pues El día Todos con sus parejas Todos con sus globitos Y sus regalos Y es como que ¿Qué pedo? Y dije ¿Qué voy a hacer? Y estaba yo En mi tristeza Y de repente Me acordé Que estaba Deadpool En la cartelera Así que Es una Película Muy familiar Ay gracias Con todo tu cariño Y corazón Y les dije Y les dije A mi sopa No, chao A ver ¿Qué? Bueno, es que me permití Pues vamos a ver Deadpool No Me llevé a mis papás A ver Deadpool Me llevé a mis papás A ver Deadpool El 14 de febrero Oye Te cagaste de risa Eso es lo que importa Es que si aplicaste la de la película Hoy me voy a masturbar Mis papás Con cara de ¿Qué? ¿Qué pedo con Qué pedo con el contenido? Y a tu cagado ¿Taco? 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 La mía está cagadísima Mira, al menos puedes decir Que te reíste Mira En mi caso Me sentí como a spinnes de Como de Una triste Una alegre Una triste Una alegre Ah, es que la me está culera Mira La mía está humillante Aquí hay un dato curioso Yo antes trabajé en industria Ah Antes de hacerme pendejo Con un esceno No, man Antes tenía un futuro Antes tenía un futuro Nunca inviertan en En plantas Menos que Menos si son de marihuana Te puedo dar la poli Bueno, el chiste es que Se había metido una chava 20 25 años Por el mal menos No se vuelo Le caía bien Yo ya me caía bastante ¿Qué? Me caía bastante bien Y pues estuvimos hablando Bastante Pero Ya saben cómo son Los compañeros de trabajo Siempre atan a chingue jode Ajá Y siempre me juntaban con ella Dice Ah, te quedas bien como pareja Yo no tengo pareja ¿Qué? ¿Por qué no salís con ella? Un día simplemente me animé Y la invité a salir Justamente para esa fecha ¿Taco? Porque había ahorrado Para comprar unos boletos Al cine y todo Y pues le dije Oye, pues no quieres ir al cine Parcería Ah, sí, está bien Y bueno Me arresté Ahí va la mejor parte No, no es la mejor parte Si no es al caso Me voy Me he visto Me cambio Pero no me empiezo la hora Al rato Llegó usted la dígame acá Yo nunca, nunca he mandado a la verga Un pendejo de mierda Chicas Se toca todo Pues pásame la botella Porque para pendejos de mierda Me tocó bastantes Dije pendejos No pendejas Ok, continuación El caso es que Llego 20 minutos tarde Me desespero Gracias Dije Ay, no mames Llegué tarde Oye, ¿qué me dice? Ok, ok Si le como un colombo de palomitas y refrescos Tal vez no se enoje Y le como un chocolate o algo ¿Cuál es la tienda, eh? Anoten Le llamo por teléfono No me contesta La espero un ratito Bueno, 20, 30 minutos Ok, seguramente ¿Pero cuánto de retraso habías tenido tú? 20 minutos Ah, la vida dice Más un cromosoma No, si te mamaste Pero hasta eso Me quedé 3 ¿Te habrías esperado una hora o dos? No, me quedé 3 horas 3 horas Ahí en la entrada del cine De hecho hasta me llamó La tienda En el guardia ¿Qué pedo, joven? ¿Va a entrar o no? Ah, entonces pedo Una amiga Es que ya tienes bastante tiempo ¿Cuánto tiempo tengo? Ya tienes 3 horas aquí ¿Qué? A la mierda Sí Yo en mi letanía De estar pensando No me fijé la hora Luego al día siguiente que la veo Oye, discúlpame Por no haber entrado al cine Es que ¿Al cine? ¿Cuál es el cine? Cine que quedamos tú y yo Para ya ver una película Yo no quedé nunca De verte una película contigo A la mierda Y es por eso, chicos Que no salgan con personas Que tienen Alzheimer Bueno, está bien No, 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 no Solo Solo me quedé 3 horas Como imbécil Solo, pues Voy a ver una película Solo chica Van a que Van a que sepan que En ese tiempo Yo no lo conocía No había teléfono No lo conocía más No lo conocían más Ni siquiera fui al cine ¿Sabes? Tenía 12 años Se me visitó con su amiga En la primaria ¿No te cuentas de eso? Yo tenía 17 ¿Puede más o menos? Ay, ya no No, chiquita No, güey Oye, chiquita ¿Taco? Yo Lo voy a decir la mía, güey Y chinga tu puta madre Primero que no Porque Hazme cuenta Yo estaba en el grupo De jóvenes emprendedores De la prepa No, chiquita No, chiquita Sí, nos aprovechamos un chingo La verdad Hay que ver Pero No, mames, güey Todos los eventos que había, güey Nos agarrábamos un chingo de dinero Nos comprábamos Pero bueno El caso es Esa es otra historia Nos agarrábamos Sí, güey, también Y es por eso que está con la ministra de Lidia Reste Potas No, fíjate que yo no era La maestra La maestra encargada, güey Nos decía Nos soltaba 300 pesos Comprense Su comida Su cena Porque estábamos ahí Todo el día en la escuela Y decía que ese Decía que tanto dinero Pues entraba Pero ella ya agarraba Pues dinero Según para nosotras Pero pues se daba Ahí a su paja Pero esa ya su paja El caso es ¿Con quién? Pues con el dinero Se robaba dinero, güey No, pero ¿con qué se ve el paja? Se agarraba la paja Se agarraba la paja Bueno Me encanta porque esto Es tan romántico Tan samalindesco Aguanta Ay, tan mexicano Entonces nos piden Organizar el evento Del 14 de febrero Está lindo, güey Y ya Pues todos los mortos No, pues vamos a poner Que el casamiento Ay, que esta puta madre Pero, 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 pero Para los que no están aquí En México No sé si en otros países Tienen algo parecido Pero tenemos algo Llamado el casamiento Que pones Que el mes Ah, que se ponen Que el mes Que son como reuniones De primaria Secundaria Prepa Prepa Entonces, güey Pones un local Un localito así, güey De una pinche mesita Que tienen una hojita Donde te puedes casar Con otra persona La cuestión Es de que No, lo chido es ver a los cuentes Casándose No, es que lo que hagan Todo esto es que No necesitas estar Ni siquiera las dos personas Que te estás casando Para estar en la boda O sea, tú puedes Entonces estoy casando A la Mirs Betty Con Con Roberto Con Roberto Le digo, dice Te casamos Te casamos Y el niño Me comió el recistol Le dije, niña Primero de primaria O sea, algo así, güey Aguanta No, ni mamá Yo me casé en la primaria No te tocaba Andy Dice que no se divorció Pa Pa Te gusta andar De rompematrimonios Bueno, espérate Entonces ¿Tú te casaste? Ni de pedo Yo nunca me he casado Ni de pedo 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 Hasta ahora Ese día Bueno, entonces Andábamos bien prendidos Todos acomodando Todo Ya en la mañana Quedó muy padre el evento Y ya iba el de la tarde Ajá Y pues no mames Ya estábamos todos bien encantados Y en eso Que van a Pues a comprar más refrescos Y cosas que estábamos bebiendo Y yo me quedo ahí Y llega Yo tenía Un novio en ese entonces Ajá Y llega el papá de mi novio Ay, cabrón Y me dice Bueno, el que era mi novio Y me dice Oye, este Eli, ¿Cómo estás? Y yo, no, viene usted Bien, oye ¿Dónde está Mi hijo? No, no quiero decir el nombre Mi hijo Y yo No, pues Fue a comprar Y que no sé qué No, porque se fue Y yo le dije Que iba a venir Y dije No, pero fueron aquí Este Al Oxxo No fueron lejos De hecho fueron con la maestra Ah, bueno ¿De qué Oxxo? ¿Cuál Oxxo? Bueno Y le dice Se va tantito Y le llama Y estábamos arreglando Me acuerdo que lo del casamiento Y todo el pinche pedo Ajá Y llega Pues llama No sé qué se estaban diciendo por teléfono Y en eso me dice Ven, quiero hablar contigo Vamos a la cafetería Y me dice Y me pagué al papá De mi novio Y me dice ¿Quieres un refresco? Pero como ya nos conocíamos Yo le dije Pues bueno O sea Ahí tenía el chingo de refresco Pero yo dije Bueno Dijo es que mira Quiero hablar contigo De algo muy serio Porque su hijo Era dos años mayor que yo Yo tenía Dieciséis Ajá Él ya tenía dieciocho Ajá Vamos a la incidencia A las seis con diecisiete Él no traía No traía Este Whatsapp Nada más tenía Messenger Ajá No recuerdo por qué Pero creo que nada más Tenía Messenger Ajá Güey Pues me dice Mira Es que yo quiero hablar contigo Y con el Con el vato Porque La verdad es que le agarré Su computadora Y pues no pude evitar Ver que su Facebook Estaba abierto Y voy viendo Sus conversaciones Y yo creo que Esas fotos Y esas conversaciones Que tienen ustedes No son Para cabezas De su edad Güey Esas fotos Subidas De tono Tuyas Y yo Que por cierto Un bonito petón Tiene No ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Güey Ya depídate Ya Ya No 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 Güey Güey Pero todo rosadito Está perfecto Yo me quise hacer pendeja Y dije ¿Cómo señor? De hecho sí Mi esposa me dijo O sea O sea Mi amor Mi amor Mi esposa me mandó Mira A venir a hablar con los dos Porque yo ya no quiero Que anden O de hecho Yo voy a hablar muy seriamente Con mi hijo Porque la verdad Él es mayor de edad Y tú eres menor de edad Y esas fotos No se deben de estar mandando Y que viene Y me dice Pero mira ¿Sabes qué? A mí ya se me hace tarde El señor se va Le echamos un repetir Y aunqueamos un video Estarón el que no tenía Pinches caras Se lo juro O sea Yo tenía la cara toda Y llega todavía El pinche pendejo Con mi regalo Güey No fue a buscar El refresco Güey Yo fue a buscar Y yo estaba Que me llevaba A la pinche Porque yo siempre decía Amor Andigo No mames Bien exhibido Cierra tu Facebook No pero es que Mis papás confían mucho en mí Yo soy hijo único Y ellos Y de todas formas No te confíes Porque no sé qué Nosotros nos mandamos Cosas así No de veras Que nunca va a pasar esto Nunca va a pasar esto Y casi casi Lleva con los mariachos Y la lona Güey Y yo Esta que es un Obviamente Porque esto No voy a mostrar el dedo Pero esta Que dicen que Sí Tenemos confianza Hijo mío Pinche Pinche güey Güey Viene llegando Con las flores Mi regalo Una capita A la mía Güey Llego Déjame esas pinches Chingaderas allá Güey Y ponte a trabajar No mames Órale Y me dice ¿Qué trae? Que no sé qué Pero pues como éramos Una pareja bastante Sanadita Güey No quise hacer el pleito Ahí en la chingada Es mala Güey Hasta mi mamá Dormito Ay que se casen Y que no sé qué Güey Tuve que pasar Una pinche Boda falsa Güey Falsa A los tres días tronamos Yo lo mandé a la verga No mames Mira no te preocupes Mira Es el divorcio ¿Qué foto va a hacer Güey que tus suegros Vean tus pinches fotos Tú, tú, wey No, y es que no nada más Eran Lutz mías Eran Lutz juntos Güey Es el Infeliz No Güey Qué es otro pedo Es como de que Acabamos de coger bien rico Selfies Ahora no mames Si existe De hecho Ni siquiera nunca formicamos Nunca formicé con él Solo nos tomábamos Nada más encueraditos Nos tomábamos O sea, la verdad es que como llegamos a la casa Nos quitamos a la ropa Nos volvemos a la foto Y nos volvemos a vestir O sea Neta Se los juro Por mi no saben Saben que no hay pedo Decirles Pero la neta Vieron las fotos Y todo el pedo Y el pedo era que eran en la escuela Güey ¿Qué es verga? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Güey Aquí aprendiendo a dividir Las pelotas Güey Neta Se los juro Si tenemos dos pechos Y dos testículos ¿Cuántas bolas tenemos? Este Si tenemos Si tenemos un pepino Y una papaya ¿A cuánto sale la ensalada? Ah, yo me acordé Este Fue el pedo San Valentín De mi vida Básicamente sería así Miren Así Sumas las ganas Divides las piernas Amistas las ganas Eso sí El resultado afuera Para que no se multiplique Matemáticas Pero al final Te miraste bien exponente Díselo por mí Yenshiro Te perdiste De nuevo Ya me acordé de algo De este ¿Cómo se llama? Azteca Azteca No, no Yo estuve en el argentino Amadito Maracuz Por mí Ataque de pájaro La mío es más triste Que otra cosa Cuenta que es usted Más triste que el mío Yo seguí al mío Ahí se va dando Güey A mí me Güey No mames Dime 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 ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No mames Ya no voy para los shots Güey ¿Y el chesco? ¿Y el chesco? ¿Y el chesco? No sé Eh, yo no tiene Bueno Este ¿El chesco? ¿Me sirves? Pásame el chesco Este Bueno Me llamaste tú Güey En mi caso Lo que pasó en una ocasión Es de que Oye, tú dijiste que se había perdido una historia Ah, sí Te habías perdido varias historias chingones Ya te vas a tener que haberlo de resubido En todo eso se resube al canal de Axtenpil Vlogs en YouTube Vayan a seguirlo para que puedan ver este stream Oye, no se te había perdido varios streams pasados ¿No todos están subidos? Eh, no, no había dicho que un podcast que había subido ¿Se te olvidó descargarlo? Ah, pero sí lo descargué y lo volví a subir Ah, sí, sí lo descargué Sí, sí, sí O sea, cuando yo me doy cuenta, me doy cuenta como las semanas O sea, y el Twitch me da un mes para... No, me sube... A mí me da solo... A mí solamente me dan trece meses ¡No! ¿A ti da un mes o a mí tres semanas? Un mes A mí tres semanas Bueno Qué culero A mí lo que me pasó fue de que en mi caso yo había salido con la que era mi mejor amiga Entonces era como que yo estuve mucho tiempo enamorado de ella y ella de mí Pero pues nunca se quedó Oye, haciendo una recapitulación Yo he salido con... Con buen rellenito Nada más he salido con una fraca y me... Dos, más bien, dos fracas Y me mandaba el averlo Y me mandaba el averlo A quien le cargo la ley Está rodeada en tu casa Bueno, ya sabes lo que dice Entre más carne y más gordos sobre tu huevo Y las rellenas de queso ¡Gracalabue! Que perro, coño ¡Oye! Dice No sé no lo he visto ¿Quién dice que perro, coño, güey? Lo masajeas en frío ¿Se hace queso totash? ¡Gracinado! ¿Del culo sale queso? ¿Del culo sale queso? Pero pues puedes sacar Bueno, si te lo echan por ahí Si sale Después de no vayamos Después de no vayamos Si así puedes sacar queso rayado ¿Cuándo? ¡Guácala! ¡Guácala! ¿Sabe que sí? ¡Guácala! Dice, dice La única anécdota que tuve en zapaleti fue de niño Bueno, mi tío Y Andy dice Esto sí me interesa escucharlo ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Y ni siquiera es corazón No soy yo creyendo Aunque voy a conquistar a una abuela con el zapaleti Bueno, el punto es El punto de este pedo Puede que yo empecé a salir con la cara de mi amiga Bueno, el punto es que yo empecé a salir con ella Y pues Las cosas dieron bien Y pues salíamos tú ese pedo ¡Mamá sin tu corazón! ¡Como éramos! ¡Morritos! Entonces yo creo que tenía ¡Yo tengo tentación de ti! ¡Quince y ella! ¡Quince y trece creo! ¡Hala verga wey! ¡Quince y trece! ¡Perro coño! ¡Bueno, mi primer novio fue a los nueve años! ¡Prencosa la verdad! Y dure dos años con el Ella tenia... Ella tenia quince ya Ah, yo tenia diecisiete Nunca les ha pasado que De niños en el jardín de infancia Siempre se le dicen, ay que bueno es tu noviecita Ay, ay, ay Si, tu noviecito ¿Cuál? La niña con la que siempre teníamos Eso era muy como ver En la primera y entonces quinta era como que Pues yo tengo cinco novios Y es por eso que ya estás saliendo ¿Tú cuantos tienes pinches? ¿Cómo era este? Güey, mi prima Mi prima tenia diez noviecita La mierda La pinche puta de ocho años La pinche puta de ocho años Tiene mejor vida amorosa que yo Güey, en la primaria tengo mas novios que yo En toda mi vida Mi hija Llego a primero de primaria Nunca le habia tocado una escuela Donde se compartieran todos los niveles Lo que era kinder, primaria y secundaria Curiosamente se enamoró de un chico Que le explicaba de matemáticas Primero de primaria El maestro No, no, no Peor, el vato Era de primero de secundaria A la verga Y mi hija Y mi hija decia que con el se queria casar Y que queria tener hijos Y que queria... No, no, no Vamos a desflorar Vamos a cerrar el trato Que son diez años El niño El niño Mi papa le esta con mi mamá veinte Cuentale Oye, eso no es de pueblo No, no, no Saben que los cabron de todo El niño nos pedia, nos suplicaba De que Sophie se alejara de el Nooo Era super empalagosa de hecho Era super empalagosa Mi hija Era de regalar dibujos De regalar corazon De regalarle un primer corazon Y el niño Se empalagó tanto Que le dijo que por favor Déjate Ya entiendo que me quieras Pero ya no quiero estar contigo Desgraciadamente el niño Que le ayudaba en matemáticas Tuvieron que cambiarle a otro niño Y literalmente mi hija se sintio tan triste Que le costo por lo menos un año De dejar de pensar en el Hasta que luego Hasta que luego se le ocurrió La brillante idea de De volverse ella a rompecorazones Que perra Que perra Desde el día Desde el día Luzo cambió Un día Un día Fuimos a Burger King Y un niño Casi le regala su peluche De Spiderman a ella Porque que Nos dijo a nosotros Cuando sea grande Me quiero casar con ella Y a lo que él respondió Me imagino Me imagino Me imagino a Sofía así toda Si te hace rayo le hubiese Este No mal lo quiero por su Spiderman Guay Dejate de eso Si lo dijo No mal lo quiero Es que me regala cosas Dice No me gusta No me gusta Y no me agrada Pero me gusta que me regalen cosas Digo Pinche chamaca Le hicimos ese día Le hicimos ese día Que devolviera el Spiderman Le dijimos que le pidiera disculpas al niño Y él le dijo A solas al niño Hijo Por tu seguridad No te cases con ella No Bueno Bueno Aquí lo que pasó Fue de que Hablamos de ese rollo Y pues todo bonito Todo aparte Pero pues como éramos morros calenturistas Entonces wey No habíamos tenido tu No wey Esperen si te empezamos Ah cabrón Nos sacamos una anécdota para otra Qué pedo Entonces pues ya pasó este pedo Ajá Me dejaron en el altar Gracias Shiro Bueno Yo le dije no pues Le voy a preparar un pastel Le voy a llevar un pastel de forma de corazón Le voy a llevar un peluche Entonces aparte Así todo súper bonito Y dice Oye es que el 14 no te voy a poder ver Y dice Ah bueno Es que es un evento aquí en la escuela Y no podemos invitar a nadie Un curador en la escuela Y yo digo Ah Ah bueno no hay ningún problema Ese día salgo al cine No recuerdo qué película Pero a ver Pese con a mi Va a ser todo tranquilo Todo chido Hasta que El 15 La voy a ver a su casa Y agarre y me dice Le voy a decirte Pues es que Tengo que decirte algo Es que la fiesta Ey te declararon algo ahí enfrente Sonábamos Soñábamos Dante y yo cuando Sonábamos 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 Dante y yo cuando fumábamos Ah 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 A ver ¿Cuánto se la fumaste? Ay no sé Eso explica por qué conseguí 800 huevos ese día Ajá Bueno El punto de todo ese pedo Es de que agarra el bici y le digo Nunca especificé de qué nacionalidad Es Ese Ese día pues Pasó algo con un chico Ajá Y pues La verdad Pues voy a tener que terminar contigo Porque te acuerdas de chico Ah soy de huevos Ajá Y es como que Ah bueno está bien Y me acuerdo mucho que me agarre el bici Pero mira No te preocupes A mi mejor amiga Le gustas Ah güey su acomodadito Entonces 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 te puedo ¿Cómo se llama? Te la puedo presentar Y ya sales con ella Es como que Ah Güey Ok ¿Has visto la escena de este de Sohan? Cuando le dice Que quiere ser estilista este del fantasma Y el fantasma le dice Yo no le vi nada de tu payo Ajá Dice como cuando te deja pero Te estás sacrificando Güey pero era Era la tipa En ese momento para mi si me rompió feo Porque era la tipa de la que yo había estado enamorado por años güey Entonces Alejandro no veas esto Güey le dice ¡Oh pinche feo! Nunca falta el amigo que te grita así a todo pulmón ¡Oh pinche feo! ¡Romeo no veas esto! Te vas a acordar de tu infancia Entonces pasa este pedo Dije bueno ¡Va! Bueno ¿Ya? ¿Ya qué? Pues yo dije no Porque ella ya está feliz del problema Salgo Conozco al güey con el que me puso el cuerno Ajá Dijos Pero es que ella le da pena salir Y no te va a dejar salir solo con ella ¿Qué tal si hacemos una cita doble? ¡Puta madre! Y ahí iba un pendejo Como que Pues bueno Pues dala Pues bueno la voy a conocer Le voy a dar la oportunidad Y pues si la chica le gustó Pues bueno Chica su madre O sea pero yo todo triste Todo deprimido Chica su madre hay pelo güey hay pelo Pues voy para allá Con pelito no hay delito Voy para allá Y me llama la chica y me dice Oye la verdad es que No voy a poder ir Y es que la verdad no me dieron permiso No me acuerdo Pero nos ponemos de acuerdo Y es que el otro día ¿Va? No hay problema Pero para esto yo he dicho Pues ya me voy Y para esto esta chica Para esto habíamos dicho Pero es que Quiero que sigamos siendo mejores amigos Chica tu madre Y pues yo con la autoestima Hasta el fin era como que Bueno Está bien Amigos Vamos al cine Vamos al cine Yo le había comprado un detallito A la chica esta Para llevarle como que Ah pues La chica esta bonita Le voy a llevar un detallito Le voy a llevar un detallito Para que todo esta parte Yo me quedo con una bolsita de regalo En el cine sentado Porque me compraron el boleto El vato El vato del cuernudo Y la que era la que era mi ex Tu socio wey Ajá Eran socios No porque ya no La chica se levantó la verga Entonces agarra wey Vamos para acá wey Y yo Y de repente en el cine esos dos Empiezan a fajar wey Bien Yo en el puto asiento de al lado wey Viendo a la ex de la que te habías tenido Estaba enamorado wey Besándose con el wey que me engañó Solito wey Viendo la película con un puto regalo en la mano Aaaaaaaaaaaa Güey ¿Está? No Güey No, estos si son meditar No wey No, nos ganan No, no Ya lo voy a despejar Así ya O que gané O ponerme triste Bueno, pasa este pedo Yo la gente si me pasé verga ahí Porque fue que yo salía Imputadisimo del cine wey Agarro y le marco a esta chica Le digo este Oye, este, cómo estás? Y yo, ¿Cómo estás? Y yo, este Dice Andy Goma Pinche internet que tengo Concentrado a la hora que el guapo de suerte le toca contar su historia No te preocupes mi amor, lo pueden verme resumido Este... Me lo pueden ver bien resumido Bien resumido su picho con frío así en Monterrey wey Este... Respira, respira, respira el nombre de tu hijo Sácalo, sácalo y ese mi brazo Sácalo... Ah, que... Kevin y yo chocamos codos Bueno... Es que hace unos días me golpeé justamente con el filo de un taxi wey Ah, la mierda Super... Bueno... Le marco esta chita Por dos, estoy pensando quitarle el Netflix al chill de mi hermano y a su novia para ver el stream No hay pedo, no hay pedo Igual ya apareciste, no hay pedo No hay pedo, realmente no estén viendo Netflix No hay pedo con ganas No hay pedo con ganas Bueno, el punto es que yo agarro, le marco a ese tipo y le digo Oye, ¿quieres mi novia? Sí, ah ok, gracias Debo ir bien ¿Qué? Y así me fui ¿Y te dejaste frente a tu exnovia? No, porque si ya no fue No, pero... Ya tiempo después si me la moví ¿Frente a tu exnovia? No, sin pedo con pelito Dice, bueno, no soy la única Oye, Puy Buen día de estos Amigo, ven te invito una copa Ah, sí, tomo Puy, pásame una Ah, ah bueno Un huevo, un tequila estará muy bien Sí, está chido tequila Te quiero recordar la época loca De cuando nos bajábamos a las de dieciséis ¡Es mío y otros! ¡Es un celofilio! ¡Es un celofilio! ¡Es un celofilio! Reportados por perros Traemos la siguiente Traemos la siguiente Tu peor cita ¡Ay no! ¡No! ¡No! Bueno, vamos otra vez por la que inició el pedo O sea yo Mi peor cita Bueno, bueno, para empezar Este, cuando estás en lactancia, literal ¡A la verga! ¡Wey! ¡El mejor inicio de la historia! ¡El mejor formato de historia! ¡El mejor formato de historia! ¡El mejor formato de historia! Así aplica ¡Maldito! Mi familia decidió cuidar a mi hija Cuando estaba muy baby Como la última ¿Va? Para esto, les digo a mi familia ¿Saben qué? No he salido, ¿verdad? Pero para esto, yo digo No me va a pasar nada No voy a mojar No voy a mojar este Este, no se va a mojar nada Todo va a salir bien Bueno, la idea era que se mojara No No, la idea no De hecho, lo gracioso de este pedo Fue que yo no sabía que en una lactancia Este, cualquier emoción fuerte Hacía que saliera chorro ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No, saliera chorro la leche Para esto, me invitan a un restaurante El último trago Pero yo no sabía Que él me tenía de regalo Mariachi ¿Qué? Mariachi Mariachi Y para esto Gracias por llamarme Pobretón ¡Qué buen viudo! ¿Cuál Pobretón? Si son sus cuates Literalmente tocando música No mames, pobre tú para él Entonces Si, son sus cuates Que mamada El caso es que bueno Yo no sabía absolutamente De los Parte contradictoria Que es La lactancia Y los sustos Pues adivinen Quien literalmente Terminó De un susto Terminó botando a chorro En un vestido blanco Y literalmente El ageta a mi pareja Por un grito que pegaron Apreté tantito Güey Es que imagino Si el mariachi Güey Qué pedo Está aquí el chorro sellador Ayy Estamos haciendo Bastalla de leche Estamos haciendo Bastalla de leche Ayy La disparaste en la boca Ay si me encanta Güey Güey Yo no sabía Güey Yo no sabía Espera 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 Tenemos fuga Tenemos fuga Güey y los mariachi Güey Cuate Necesitamos ayuda Tenemos dos fugas Tenemos dos fugas Y el guante Y el guante Güey Y el guante Y el guante Uy lo pegaste el pecho con los lados Guay, yo nunca en mi vida super lo que era la pena ajena hasta que me paso ese suceso. Se van a morir. Es que para esto prende por accidente así, y así como prende. Así salí. Un chorro de agua. Chorro de agua con mis amigas iliberales. Un poquito de calosto. Qué dulcecito. Guay, quedé toda peragosa, quedé toda avergonzada y pare que sus cuates no paraban de reír. Ahora puñitas, eso no se hace. No se me va. No se me va. Eso pasa cuando andas con mamá. No, no, no. Que si andan amamantando, que no las espanten, que no las asusten porque cualquier sesión literalmente ya andas botando como regadera. En serio, les puedo traer agua a tomar. No, creo que ya están, ya tienen. Le voy a hacer una broma a mi amiga. Voy a, déjate, déjate, déjate. Déjate, 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 déjate. Díese, la voy a aplicar. Una novia, abriendo la boca para saborear. No, madre mía padre. Robando el alimento a tu hijo. Pinche mal padre. A ver, aguanta, aguanta, tenemos que guardar. No, abócalo, wey. Es para que se la va a calentar en la boca, wey. Obvio. Y que asusten las gotas de Julia, fuera de chelerina. Me encantaría estar ahí. Nooo. No, sí. Esa no es mi zapalete más, mi cita más jodida de todas. La peor. ¿Querés cambiarte la boca de sacar de marmo? ¿Perdad? No, fue la peor. Nunca había pasado tanta vergüenza y literalmente con el, con el que, el progenitori, toda mi hija. Literalmente, nunca olvidaré su expresión de no mames. Y yo tampoco porque como putas madres ibas a ir caminando a Forum con todo esto mojado. En ese momento como que te ves improvisar y decir, dame un segundito, pides una cubeta, la mojas a ella, te decís, ah, se cayó un vasito con agua. Se acabó el pedo. Todo acá mojado acá y esto amarillo, amarillo, amarillo. Oler crema y el vestido era blanco. ¡Pucamadre! No hay pedo, agarras un helado y esos los zambutes. No me jodes. De vainilla. Muy bien, ya terminé. ¿Quién sigue? A ver qué Shari. ¿Cuál es la historia? Shari, Shari, ¿ya terminaste? Ellos también terminaron. Playeras mojadas. Un punto de playeritas mojadas. Me van a decir, señorita, disculpe, la competencia de playeras mojadas es al malecón. ¿Esto no fue del malecón? ¿Dónde fue? No, no. El forum, güey. No, por eso. Ten en cuenta, en nuestra ciudad, el forum o la plaza donde estamos. La única plaza. No, tengo más de una. La plaza principal de nuestra ciudad. El único centro comercial que tenemos. No, tenemos varios. Acá. Acá ya. Acá ya cuenta más como. Es una plaza también. Es una plaza. Cuenta como plaza, no como centro comercial. ¿Sí? Sí. Sí. Sí porque tiene, tiene varias tiendas. Bueno. Este, bueno, el caso es que nuestra ciudad tiene una plaza principal grandota que está cerca de la playa, por eso el chiste de que, ah, el concurso de camisetas mojadas estas era en la playa, el malecón. Un texto, gracias. Ajá. Saberles crecer. Pero que sepan que nunca había tenido tan, tan cita, tan envergonzante que esa. Literalmente, mojé a él y a sus cuates con, con, con el líquido vital para exist, para que los bebés existan. No mames. Eso fue más vergonzoso de la vez de que te dije que iba a irme vestido de la muerte. Sí. Mucho más vergonzoso. A ver, vaya. No. Bueno. Sí. Abre, es el personaje. Uy, que tiene buenas analogías psicológicas. El morro que llevaste a mi hijito. ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Ah, sí! Ahí anda en Tinder el perro, eh. Ya me lo encontré. Sí, ahí anda en Tinder el perro. Estos anuncios, no me dejan, me lo dejacen. Cuatro meses aproximadamente andaba yo por la vida en Tinder, tindiando, wey. Entonces. ¿Tindiando? No, ma, ¿qué tindea hoy en día, wey? Ajá. Me encontré con un wey que omitiremos el nombre. Ajá. Pero, pues, se veía, se veía bien. Y ese día de viernes. Así, en fotos, ¿no? Ah. Entonces, empezamos a platicar y poco a poco se fue dando la oportunidad como de que, no, pues, hay que salir ahí a platicar. Ay, me contaste. No sé, hacer algo, ¿no? Entonces, yo, yo, la verdad, no tenía ganas de salir con él solamente, entonces le dije como que, bueno, pues, si quieres unir con mi hermano, unos amigos a comer o algo así. Alitas. La peor puta decisión de mi vida, wey. ¿Por qué? Sí. Bueno, llega el wey antes, aparta la mesa. Ajá. Y entonces llego con, con taquito. Una. Llego con taquito a la mesa, lo saludo, el abrazo fue lo más incómodo del puto mundo, ella lo confirma. Sí, wey, fue así como de, ah, hola. Este va a ser un shot gratis, eh. Como cuando dices, saluda a tu compañerito de la escuela, pero felicítalo bien, abrázalo. No, wey. Sí, wey. Me va a pegar cuenta cuando es en las rocas, esta madre. Íbamos, íbamos a ir a, al baño, ella y yo. Y de repente pasa que, íbamos al baño, y de repente vimos que nos estaba siguiendo este noy entonces me dijo como que ah es que yo también voy al baño y nosotras de ah y ya voy al baño regreso a la cita pero me preguntaba mucho lo mismo de que si entonces estaba muy incómoda el pedo, vi que había unos bubulús en la mesa vi que había unos bubulús en la mesa y yo pensé como que bueno uno seguro va a ser pa mi pero no daba ni uno o sea era como que ahí estaban los bubulús en la mesa y yo como de y de repente viene el mesero nos toma la y le dice el mesero y le da un bubulú y esto de ah chingado y ya chingó a su madre no mami entonces ya llega la orden y yo le había preguntado y yo le había preguntado que chingado es un bubulú un bubulú es un dulce mexicano que está compuesto por una capa de bombón con chocolate con chocolate pero también tiene una capa de como de mermelada de fresa como un chándwichito como una goma de fresa una goma de fresa vale entonces pues sí entonces resulta que yo le pregunté como que bueno si tienes hambre pedimos algo para los dos o sea qué pedo me dijo no 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 tengo hambre tú pide lo que tú quieras y yo dije ah bueno pues voy a pedir mi salita dijo nada más voy a pedir algo de tomar ajá dijo nada más voy a pedir algo de tomar es vieja o qué pedo no sé güey pues muy bien yo dije puede que no tenga mucho dinero porque el güey no trabaja ya tiene que sus veintitantos veintiocho casi treinta años ajá la uy tengo que aceptar que se veía morir sí ajá entonces resulta que llegan mis alitas ajá llega su chichelada de alita y yo por cortesía dije pues le voy a ofrecer una alita no por cortesía pues el hijo de su perra madre ajá se empezó a comer mis alitas el hijo de la chingada ajá güey ahí estaba yo estaba complicada ya güey y todavía dejó una mordisqueada porque no le había gustado para que compartan nada es que estaba mole güey amole tu pinche cuela entonces güey fue súper incómodo yo dije güey qué pedo con este cabrón y güey estaba todo machado de michelada estaba todo manchado estaba todo manchado acá el chilito de la michelada güey me acuerdo ahí estaba el bolo y todavía tenía un chico de bigotito güey mi vieja se volvió asiática me lo hablo así se estaba parando se estaba parando a cada rato el cabrón a contestar el teléfono ajá se le estaba parando el cabrón no el cabrón el vato ah el vato se le estaba parando no se le estaba parando entonces me preguntaba entonces aquí se la paro me preguntaba a Alex como que oye y tu cita yo de no tengo no sé dónde está no sé dónde está sí ayer estaba rondándome no porque no tenía ajá bueno todo lo que puede salir mal en una cita salió mal en esa cita ah salió mal a morfi sí entonces el güey fue al baño según y vi donde le estaba pidiendo un número a otra vieja no mames eso yo no lo vi wey qué ojete eso sí es un ojete y eso que olía a culo eh no se puso eso ¿estás de acuerdo? sí en el carro se creyó se creyó se creyó supermoderna se creyó en el carro wey y yo todo el lado y yo y el morro wey se hacía así wey y yo y el morro dale wey a ver pregunta ah sí oye por eso en tu casa una pregunta si el güey huele a culo y te lo coges es sexo anal? masal cuenta como sexo anal entonces porque huele a tremendo culo de Kim Kardashian ya para ya para finalizarlo culero de la cita de la cita de los cantores que pasaron estábamos ella y yo tomando unos shots de vodka de vodka y él dijo como que ay porque a mí no me invitan no? y nosotros como que pues toma uno toma uno y nos pide uno y le repide uno y nos tomamos los frases así en chica y yo voto no mames pinche limpa no es que me mabó wey ahí tengo olvidado hermano y dice gente aquí hay una lección importante si van a tener una cita no sean codos ni pendejos oye no te pagó nada y sobre todo no sean limpas limpas por favor él pagó sus cosas es un perro totalitariamente se las aventé a él le dijiste orale orale perro este y ya fue que un día bueno ese día se estaba así como que como todo el tiempo preguntándome a mi que si estaba yo muy bien o como estaba yo yo como que wey no mames no mames y de repente se me acerca así como a secretearme algo no mames no mames se me acerca así como que me dice oye le olía bien culo a la boca porque no mames oye le olía bien culo a la boca entonces se me acerca así de oye y yo de que pedo que me va a decir este cabrón y me dice te quiero decir algo pero nada mas no le digas a tu hermano y yo ok se es bien chido me cago ese es un hombre jajajaja es que empezamos es funk vamos que le digas algo no lo has le digas a nadie eres chida jajajajaja o sea donde entonces ya total ya terminamos la cita paga cada quien su cuenta y de repente este cabrón traía un gorrito así de lana, ¿no? Entonces yo dije así como que, bueno, a ver, se lo voy a pedir, ¿no? Se lo voy a pedir y le digo, a ver, préstamelo. Este hombre trae pegue con todos los... Préstamelo, le dije. Y ahí arriba me da el gorro, o sea, este es el gorro, ¿no? Me da el gorro, ni bien lo estaba yo abriendo para ponérmelo, me lo quita de las manos, se lo pone a Taquito y dice, es que a ella le queda mejor con su outfit. Sí, se mamó, bonito de... Güey, lo hubieras dicho, ah, el gorro seleccionador. Cuando tú andas bien gripping door. Que qué pedo, güey. Y nada más dio mi cara de... Como que la quiso componer. ¿Es el perger? No sé, güey. La quiso componer y se lo quita y dice, pero a ti también te queda bien. Y yo, ya, chicas. Yo creo que es un tipo de asperger. Sí, güey, yo creo que... La actitud. Te cogiste un especial. No, 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 no. No, 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 no. Escojiste un especial. Así básicamente como el meme. Un especial. Como cuando sales con alguien con talento. Un especial. Güey, pero horrible, en serio. Horrible la putacita. Ah, yo pensé que era el güey. También. También. No se veía para nada como sus fotos, eh. Que olía, mira. Que olía a la bola. A ver, Tato. Mira, déjate de eso. Déjate de eso. No, tú, tú, tú. No falta a él. Mira, estaba guapo, pero solo estando pedo. Anexo. No, 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 no. Es que está, yo tenía el video donde. Pero no, 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 no. El video, yo grabé, güey, cuando nos tomamos el shot y el morro así. Así, güey. No, 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 no. Pero no lo muestre, no lo muestre. No, 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 no. Son unos shots, los shots que nos estábamos tomando. Básicamente una simulación así. Ahí está. No, güey, es que ahí vamos por el tercer shot. Güey, pero más malo es la foto. Aquí está el morro, güey. Es ese, güey. El especialito, güey. No, 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 güey. A ver, a ver, a ver. Güey, parece David Ismael, pero con gordura. Lo cagado, a mí lo que me pasó, de hecho, la mía no estuvo, la cita no estuvo tan mal. Pudo haber estado peor. La cita no estuvo mal, lo malo fue el final. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué? ¿No hubo un final feliz? No, es que ese fue el pedo. Yo había ido con una pareja. ¿Un final, Luis? Elbertaba, güey, fue con una pareja a los cocos. Ajá. Fuimos a meternos a la alberca y todo ese pedo. Y durante un momento fue como de que en los cocos hay un chingo de espacios para perderte y pues. Yo nunca he ido. Yo me cogí a mi novia en la alberca. Sí, de hecho, sí, está bueno. Bueno, en la alberca no, pero sí fuimos a los locales de arriba donde estábamos un cante vacío. Y pues, sí, la idea era que pasara algo. Pero dejamos las cosas. Ajá. Habíamos dejado la alberca y dijimos, güey, pues ya terminamos de comer ahorita. Terminando esto. Terminando esto, pues nos vamos a... O sea, nos llevamos las cosas y ya nos vamos. Digo, va. Hacemos chavocos para vender. Ya terminamos lo que estábamos haciendo. Bajamos del lugar. Vamos a buscar las cosas. Y estaban las mochilas, pero no había más. No estábamos más que nosotros. ¿Qué dice? Oigan. Oigan. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, nos vamos a acercar a la cámara. Nos vamos a quemar al vato. Este. Es que de tanto humo de cigarro me estoy quemando los ojos. Por esa razón tengo que acercarme. Este, bueno. Oye. ¿Qué pedo morro? Ah, perdón. El punto de toda esa historia es de que bajamos a checar qué pedo. Ajá. Este. Y la familia, o sea, una familia de un señor, un señor, la señora y dos morritos. Dígame la primera clase. Se robaron la pizza. Ajá. O sea, se robaron nuestra pizza. Chido. Y se robaron la pelota que ya hemos comprado para estar ahí en la empresa. ¡No, vale! Chiquito, madre. Oye, pasamos, dijimos, güey, la pelota y entonces... Y la familia, hijos de su puta madre. Güey, como que qué pedo, güey. Entonces, güey, espere, espere, espere. Ya chequeé. Ok, ok. Nos llevaron mi cartera, no se llevaron nada. Chiquito, quieren ver el chiquito. Solo vieron la... No quieren ver al mar. Que no se vio el chiquito y el... Andrógino... Andigoma. ¿Qué? ¿Andigoma? Yo pensé que el andrógino, qué pedo, ¿de dónde salió? A ver, déjame, te lo recuerdo. Este... No, la tío, la mía, la mía como tal no estuvo tan culera en la carta, no me acuerdo. ¿Te preguntabas por qué decías andrógino? No, 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 no. Este... Kevin. ¿No fue conmigo, sí? No, no fue contigo. ¿No fue conmigo? No, no fue contigo. No, pues yo estoy contigo. A ver... Ah, ya me acordé, la peorcita. No me acordé. Esta sí está buenísima. Cuenta, cuenta. Ay, bueno. Si llegas a ver este podcast, Fátima, perdóname, pero teníamos... ¡Ah, la verga! ¡Con Fátima! Perdón, Fátima. Me rompes de tímpano, bueno, mames. Perdón, Fátima, te quiero. ¡Ay, lo vi! ¡Ay, lo vi! Pero te recuerdo con cariño, eso sí, hay que alegrarse por eso. ¡Qué malota! Lo siento, Fátima, si lo llegas a ver... Bueno, qué malo, tú sabes que te quieres. No estamos haciéndole un burla, simplemente pues fue una mala cita que no planeamos los dos, ya ni modo, eso... Nadie piensa... A los 11.40 minutos. Ok. Ok. Nadie piensa en una mala cita hasta que ya termina pasándolo, ok. Teníamos planeado salir en cine y todo. Qué chido, todo bien, todo feliz. De hecho, su mamá nos dijo, bueno, pueden ir al cine, no hay tanto pez. Ya el niño ya terminó de estudiar, su hermanito menor. Ya terminó de estudiar, ustedes no tienen nada que hacer, ya dejaron de coger. ¿Ah? Sí, de después. Ok. Y pues, vamos, salgan, no hay tanto pez. En eso, llama a su papá, de que ya iba para la casa. Y de repente, pues, ella en su paranoia, me dice que ya nos salgamos. Y eso, es que mi tío nos puede ver. ¿Tu tío me conoce? No, pero puede decirle a mi papá. Mi papá sí te conoce, sí te ha visto. Tanto menos tengo que conocerlo, ¿no? Sí, pero... Es que ya compré los boletos. Ah, bueno, ya para otro día. Ahí me llegué. ¿Cogemos? Sí. ¡Puta, la supermanacita! Creo que sí te ha visto. Güey, me gasté el... ¡No se comió tus alitas! O lo cambiaste. ¡No, ni a culo! Así, aquí chupándole la vagina. Yo quería palomitas. Quería palomitas, pero fue más sano, porque comí papaya. ¡No, no olía, puedo! Ahí está. Hasta eso. Tenían panditas. Tenían panditas, porque somos cute y... Güey, ¿por qué no? ¡No! ¡No! ¡Esa no! Dice, te voy a enseñar. Te puedo enseñar. Te voy a enseñar. ¿Qué te pueden... ¿Ya ganas alguna? ¿Pero cita? Sí. Sí, güey. Tuve una cita muy culera hace poco. Y bueno, es que yo tengo la experiencia de que quien invita, paga. Ajá. Y más si te invitan a un lugar más o menos. Dice, ¿quién pega, paga? ¿Y si pega, chicas? Entonces, háganme cuenta que... Pues empiezo a hablar con unos cuentinos. Y me gusta. Y empezamos a hablar. Y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a tomar un chocolate en café y té? Que está ahí por mi casa. Ah, sí, no. Y yo dije, sí, está bien. Este, ok. Y yo traía a Macoca, le pedían... No, yo traía mi dinero, ¿sabes? Yo a Macoca le traía mi dinero. El caso es que traía uno a 500. Y dije, no, pues por cualquier cosa. Aunque él me invitó y él lo va a pagar. Esa postura. Y entonces el morro agarra y dice, no, pues es que yo quiero un chocolate y yo. Yo también. Pero con malvaviscos. Y yo. Ah, pego. Bueno. Dije, yo también, yo también. Y dice, ay, y voy a querer también, este, pidió dos snacks, güey. Pidió dos snacks, no nada más uno, y yo voy y pido uno, güey. Y entonces el morro me empezó a hablar, güey, de sus perros, güey. ¿Qué pidió, qué pidió? Pidió, ay, no me acuerdo, unas tartitas, no estoy segura. Tartinas. Tartinas, no me acuerdo. Ajá. Pero pidió dos snacks, güey. De, como de 70 barros. Ah, la mierda. Ah, la mierda. Trae barro, el perro. Trae barro, el perro. Y entonces me dijo, ¿quieres? Le digo, no, pues me invitas de lo que vais a pedir. Y el morro se quedó así como, no, pues por eso, pues cada quien el suyo, ¿no? Y yo, bueno. 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 Ah, bueno, te está diciendo, pide algo. Pero yo no conocí el lugar y pues no traía tantas amigas. ¿Quién se creen? Después el chocolate, si no me lleno, me pido otra cosa. Pero sí me lleno con el chocolate. Bueno. El caso es que el barro, el vato, güey, comió el chocolate, comió el bavisco con los dos snacks, güey. Y dije, ah, bueno. Y me empezó a hablar de pedos de su trabajo, pedos de su familia. Y yo así de, anda, mierda, qué buena. Y luego me empezó a decir, ah, pero es que sabes qué me gusta de ti. Que eres muy atenta, o sea, muy, muy linda. Y así como de, güey, o sea, no me han preguntado de mí qué me gusta. Como para darme pie para que yo te empiece a hablar de mí más, ¿no? Y así, bueno. Ya termina la cita. Ah, ¿no era la psicóloga? Y me dice, güey, pues ya vámonos. Y yo le dije, ah, güey, pide la cuenta. Y pidió la cuenta, güey. Y en eso se queda así. Y yo, ah, güey. Güey, así los dos me di ahora, güey. Bueno, ¿y ahora? Y pues yo, güey, agarré, güey, y cerré mi bolsa, güey. Y la puse así. Y güey, dije yo, a ver, a ver si él va a decir en qué momento. Y me dijo, ala, esto que traigo una de 500. Y yo de, ay, hijo de tu perra madre, me la vas a quedar a pecar. Y le dije, yo también. Y se queda. Ay, no puedes pagarlo, güey. Yo luego te lo transfiero. Y yo. Eso no va a pasar. Le dije, te pasó mi tarjeta. No, pero aquí en mi caso ahorita no traigo datos, me dijo el perro, güey. Y yo así de. Te los comparto. Me acaba de llamar el vato, güey. Y dije, señorita, tenga ya. Le doy el dinero. Y a mí sí. Ay, perdóname. La próxima vez, te lo juro que yo pago, güey. Güey, la próxima vez, güey. ¡No, próxima, hijo de tu puta madre! No, güey, sí hubo próxima. Y a la verga, güey, me hizo pasar un osote, güey. ¿Por qué, güey? No mames, güey. Pedimos unas alitas, güey. Y yo dije, son 160. Las alitas están malditas. Son 160. Chicos, no pidan alitas en sus citas, güey. Bueno, ya se me fue a dejar a mi casa. Bueno, ni eso, güey. Me dejó en la entrada de la calle, güey. Porque me dices, es que aquí me da miedo. Y después me quedé así. Y a la verga, güey, tú eres todo, güey. Así, güey, por aquí matan, güey. Vete tú solita, güey. Pues tú eres de barrio, tú sí, tú te reconocen. Güey, sí, hasta la cara se te ve malandra. No pinches mames, güey. Bueno, el caso es que seguimos hablando. La verdad es que yo me llevé muy poca madre con el chavo. ¡A la madre, güey! La próxima vez que nos vimos, le faltaron 10 pinches pesos. Yo ya no traía nada. Esa vez no traía nada porque ya había pagado yo dos taxis. O sea, el taxi del que me había ido a buscar él y en el de que pues había ido yo a su casa. Y no mames, pues dije, ya paraí dos taxis, güey. Güey, tardó como 10 putas horas. Y tuvimos que esperar 10 minutos de que llegara su mamá para que le diera los 10 pesos, güey. Y dije yo, no mames. Le dije, cuando era su mamá, le dije, ay, ya me voy porque mi mamá me está hablando. No, pero es que yo no voy a salir ahorita. Salgo como en una hora. Así que pues si quieres esperarte para que yo te acompañe, ¿sí, no? Y deciste eso de ahí. ¡A la ver! ¡Ja, su puta! Me pegué llevando patán, güey. Ya, nunca lo volví. ¡Ah, ¿sabes quién era? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Voy a decir adiós online. ¡No, no, 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 güey! ¡El cockpit! ¿Te acuerdas, güey? ¡Del cockpit! ¡Ah, ya! Bueno, ok. Bueno, no, sí, sí hay que quemarlo. Este, el vato se pone en Twitter arroba cockvick19 y es como que yo le estaba explicando a ella. Güey, es que desde el principio, güey, no sales con un vato que tenga de user el cockpit cockvick19. No lo sabe. ¡Ah! Y de hecho, en el tiempo que andaba conmigo, ¿qué era? De hecho, tantito, güey. Andaba con otra morra, güey, poniéndose cosas en Twitter bonitas, güey. ¡No, putas, mames, güey! ¡Pinche cockvick19, güey! ¡Chau! Güey, me encanta porque nosotros no quedamos así tan cabrones como ustedes dos. Nosotros tenemos una cierta tolerancia a respetar a nuestras exparecas. Hasta cierto límite. No todo. No, no, es que sí. Pero es que tampoco somos tan amigüevos. No, no, es que sí, o sea, yo también no digo no me está haciendo rollo, pero es que arroba cockvick19. Cockvick19, güey. A ver. Mira, en este pex, nosotros, por ende, porque al final de cuentas, tenemos una muy contada cantidad de exparecas, por esa razón, ya ni, ya nos da igual. Y además no es como si realmente fuera algo que nos afecte a futuro, porque ya son cosas que pasaron. Ahora, no se pongan de, no se pongan de, gente, por favor, no ataquen a las personas que, pues, ya fueron cosas del pasado. Obviamente. Porque también ellos aprendieron cosas en el proceso como nosotros aprendimos cosas de ellos, porque como tal, la naturaleza es así, cuando tienes pareja, literalmente vas aprendiendo de ella y de al mismo tiempo lo que a ti no te gusta cosas de una pareja. Nadie es perfecto, la verdad, las cosas como son, nadie es perfecto, no somos adivinos, no vamos a saber qué putas madres le gusta a la otra pareja como, si a duras penas y uno puede saber lo que a uno le gusta. Sí, obviamente. Así es, las relaciones son difíciles y complicadas cuando uno tiene menos de 20 años. ¿Podrías estar emperrado totalitariamente? Bueno, no, 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 yo, no, 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 te voy a decir las cosas como son, lo que nunca te dicen los padres y las cosas como deben ser, lo que fue ya siempre en una relación es la comunicación. Obviamente, sí. Es la comunicación y como chavitos, tú prefieres guardarte las cosas, no decir las cosas, para no lastimar, pero también para que no te lastimen. Esa es la verdad. Un dato curioso al respecto y eso es lo que pocos hacemos en la actualidad. Podrás estar emperrado totalitariamente, pero eso no te da el derecho a estar lastimando ya en redes sociales a la persona con quien cortaste. Ok, cortaron, tuvieron un mal final, un mal final, una riña, no hay problema, pero se queda entre los dos nada más, nada más. Se aprende. Ya de allí, todo bien, todo nice. Si no se metió en la familia, no tiene por qué meterse a otros. Sí, sí, sí. Ahora, si te metiste con el tío, si te metiste con el tío, mínimo que te haya sacado una tía ahorita. Un consejo que yo sí les puedo decir completamente de mi persona, mía, mía, mía. No te puedes meter en las relaciones de tus familiares por mucho que tú quieras. Aunque te duela que le estén haciendo daño, aunque le duela las palabras que le hagan, las acciones que le hagan, tú no te puedes meter. ¿Por qué? Porque en vez de terminar ayudando, vas a terminar jodiendo y en vez de terminar haciéndole un bien a tu familiar, terminas perjudicándolo y haciéndolo sentir mal. No por el hecho de que lo quieras ayudar, sino por el hecho de que una relación siempre va a ser de dos, no de tres, ni de cuatro, ni de cinco. No puedes permitir que ni la mamá, ni el papá, ni los tíos, ni los demás se metan. ¿Por qué? Porque aunque a unos les duela, porque nos va a doler, nos duele como traten, si es que tratan mal a tu hijo, hija, a tu prima, a tu hermana, o lo que sea. Por dos. Sí, igual a mí. O sea, literalmente, no te puedes meter, no se deben de meter. El amor, literalmente, es de aprender y aceptar. No se metan, deja que se la metan. Si no es con uno, es con otro. Al final de cuentas, no soy un que sea de pollo. ¿Una anécdota más o pasamos a la siguiente sección? Siguiente sección. Va, va, va. La siguiente sección que tenemos por este día es intercambio de peluches culeros. Porque si hay algo muy respectivo en San Valentín, más cuando se les comen, es el intercambio clásico de regalos, Karen. ¡Es San Valentín! Te traigo un regalo. Y uno siempre se esfuerza a traer un regalo súper bonito, y te entregan una mierda. Así que el día de hoy nos preparamos para traer una mierda, pero preparamos para que sea una mierda bonita. ¿Qué quiero empezar? Yo, no, Taquito me da a mí primero. Taquito me da a mí. Qué raro, yo quería hacerlo a Taquito primero. No. ¿Eh? Pero luego me dijo que hace lo primero. No, Taquito me iba a dar a mí. ¿Se lo vas a dar de lleno de Taquito? No, él era más la bonita. A ver. Pero luego me tocó a mí. Va. No. ¿Qué? Ok. El que era que ya nos está afectando. ¡Patrocínenos! ¡Lo estamos bebiendo! Dúmelas a mí. Traigan, traigan todos sus regalos. Pónganlo. Es que, es que el regalo... No me, no me lo envió. Pero tampoco me dejó mirarlo. Ok. Ah, güey, dado, fíjense, así súper, más súper obedado, en una pinche bolsa. Ya vi mi regalo. Aquí está mi regalo para Shari. ¡Ay! ¡Sharia! Ábrelo, Shari, yo me arreglo. Yo quiero ver. ¡Ay, es una bola de pelo! ¡Una bola de pelos tuerta! ¡Está bello! ¡Está bello! Güey, me ganaste... Güey, no manches, me ganaste la idea. Yo igual que le regalaba un muñeco tuerto. No hay nada más hermoso y dulce que un muñeco tuerto. ¡Sí, güey! ¡Te gustó! ¡I love you! ¡Y el bolsa de Navidad! A ver, dale a qué te toca darle. ¿Qué más, Shari? A mí me toca darle, pues, al enojón. ¡Ay! Literalmente, todavía que te siento las palabras. Así que yo... A ver, muestren al gatito tuerto bien en la pantalla. ¡Ay, está bello! ¡Dá, pues, tuerto! Le vamos a llamar Nick Fury. ¡Pero es blanco! ¡Nicolás Fury! Me toca darle al enojón, así que te regalo un tomate con bigote. ¡Miren! ¡Muestra el tomate! ¡Viejita! ¡Está bello el tomate! y viene... ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, es una colección. Hay más bigotones. ¡Y a huevo! ¡Ajua! De hecho, este es un dato que sabe de Sherinoco. Me encantan los peluches de los Squishmallows. ¡Esto es que este peluchito tengo una colección bastante grande. No, no, no. No, no, no. Lo gracioso de este pedo con esta pelucha es que dijeron un peluche de mierda. Pero ¿saben lo cagado de todo esto? Es que literalmente lo compré por cinco pesos. ¡Oh! ¡Ah! Literalmente, en toda la extensión de la palabra. a lo que respondí que tomate pefi es chuparme primero. Es que decía este, porque me encanta. Ok, te toca dar a ti. Ok, ponme en cuatro, por favor. ¡Oh! ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Miren! ¡Ajua! 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 Me encanta el hecho de que las partes de acá, las partes blanquitas del osito está bien bonito, está bien tierno. Las partes blanquitas del osito se ve que se las quitaron a la colcha del bebé, güey, y se las cosieron, güey. O sea, güey, es que, es que, güey, es que se ve, se ve cos... güey, es que con esto, güey, o sea, está muy bonito. Este, o sea, se ve cosida, güey, de la colcha de que le quitaron al bebé recién nacido, güey. Dijeron, un peluche, un peluche todo funado, ok, me conseguí uno de Tijuana. Lo peor es que como está mal el pegamento parece que tiene un moquito, güey. Parece que tiene un moquito. Al tolo, al tolo. Es un mocoso, es un oso mocoso. Me llamo Blanchingo Moquillo. Dice, dice a mi mamá, no me, te lo voy a robar. Bueno, ahí me toca darle al taco. Taco. A darle taco de hielo. Aguanta. Aguárdame, aguárdame el tomate. No. A ver, a ver, es un sapo bola. Ay, está chido. Cuando quiere abrazarse, me soplaron el sapo. Dice, cuando no le vas con el sapo, me soplaron el sapo. No. Ay, yo me llamo. Güey, mínimo, le habías quitado la, qué culera, que no le habías quitado la etiqueta de precio. Sí que entiendo que teníamos que regalar a esos culeros, pero pues. Un sapo soplado. Bueno, no te basta hacer un sapo y tienes para ganar. Ay, qué bonito. Ya tienes un sapo de fábrica, no tienes otro. Sabes que lo curioso, que me da mucho miedo las ranas de los sapos. ¿Por qué? Es mi fobia, güey, las ranas de los sapos. Güey, pítalo de azul y ya es una foca, una ballena. Está bonito, pero está bonito. O sea, es un sapo. Dice, quisiera regalarle a Shari un sombrero de conejo que mueva sus orejitas. No, ese cuesta caro lo que le sigue. Yo tengo uno de esos, ¿no? Que haces así. Yo quiero de gato. De hecho, tenía uno en Japón que se movía según tus emociones. Sí, me comí. Pásame el yenga, por favor. Me comí. Y también tenía las colas. Sí. Ese sí quería yo. De zorro. Nico, Nico, Nico. Pero, vamos a esperar a la psicóloga. Oye, pues sí, la psicóloga se fue ¿para dónde? Sí. Para el tocador, pero para el tocador de Tijuana, ¿o qué? Mal. Ay, qué güey. ¿Le voy a hablar? Chanchitos. Ah, no, está acá. No está en el baño de aquí porque quiere ir al baño. No, a ver el baño. Sí. Vamos a hacer una pequeña. Vamos a comer. De repente, es que ya se me secó la sangre a las patas. Niños, vamos por el siguiente evento. Todavía no se vayan. Falta una robada. Bueno, pues el hijo del baño es de aquí, no de ayer. No, ella es de allá. Ah. Ya se habla. Ah. Ven, deje que se me vuelva a recircular la sangre en las patas. Con este pinche frío. ¿No hace frío? Pero vamos a aprovechar y vamos a contar el peor regalo que le han dado a Zambaletín. Glamiria. Sí, Ayúdeme. Ayúdeme. Tú dices Scorpio. Sí, güey, es del 5. Sí, imagínate a un niño le lanzó un gancho con cadena, güey. Bastante, cabrón. Le dijo, solo somos amigos. Tremendo fatality, güey. Agárrense. ¿Qué era Overhead? ¿Qué pedo? Vamos a ir con lo que te dicen. Me, me, me gusta mucho. Me regalaron un saco soplado. Bueno, no, como, mi peor regalo fue que me regalaron un pescado al mojo de ajo y yo soy alérgica, bueno, en aquel tiempo, porque ahorita ya no, yo era alérgica al ajo en ese momento. Me equínense mi, mi, mi esperanza de vida cuando me dijeron, pruébalo. Di, más bien, una mojarra con mojón de ajo. Juley. Un mojón de ajo. Juley. Ay, está bello el gato. Güey, está bello. Y está tuerto, está bello. Y dice TQM. Está tu cuarto, mira. Hubiera estado más chido si hubieras dicho TKM. O sea, para que hubiera terminado a ser como que remate. T. K. M. Oigan, vamos a darle. No. No, pues hay que, esperadante. Ay, cierto, cierto. Ok, de vez te les explico cómo va a estar esta dinámica. Ok. Le pedí a Millán Hermener, a mi hermana, que nos preparara 20 preguntas y dos de piloto en caso de que haya un empate. Ajá. Este, de un juego llamado Yo Nunca Nunca. Pero, pero, ¿qué le pasó? ¿Cómo? Sí. ¿Qué le pasó? No sé. Wanda, estoy perdida. Algo le pasó al... Al taco le dé la chiritiorca. Yo Nunca Nunca. Ya valimos verga. Esto es Yo Nunca Nunca, pero es un Yo Nunca especial. A ver. Yo Nunca Nunca, ajá. De pareja tóxica. Este es un Yo Nunca Nunca de pareja tóxica. O sea, lo que vamos a traer... ¿Qué te pasó, güey? Es que tiene licor. Ah. ¿Qué? ¿Te bebiste al de Kemi? Sí, sí, o sea, o sea, eso Yo Nunca Nunca de pareja tóxica. A ver. Ergo, el que va a perder aquí es el que haya hecho más cosas de pareja tóxica. El que pierda. Y el que gana... Me dijo, dame el pinche trago, güey. Por fin. Yo no tengo la coca, pero yo no siento... Güey, no es por ser ojete, pero... Ya lo va a tener ojito. Soy más tóxica que la pregada. ¿Quién gana? ¿Quién beba menos? El que beba menos. El que beba menos. Güey, mañana voy a ser el empleado más eficiente del mundo de los tontos. Gracias, yo puedo poder comerlo, ¿sabes? Mañana sí me van a dar una tremenda cajeteada de chamba y... ¿Por qué? Yo todo pedísimo. Sí, sí, güey, 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 aquí tienes. Aquí tengo. Ah, qué rico. ¿Que lo vean? ¿Para que lo vean? No, no, el único que es que lo vea soy yo. Ah, bueno, yo con mi gallo. Este, ok, ¿vale? Prepara las preguntas. Yo puedo... Sírvelo con coca. Ah, pero sírvelo con coca. ¿Con coca? Sí. Taco con coca. Taco con coca. Bueno, llénala, ¿no? ¿Sabes, no? ¿Frío? Sí. No, está bien. Ok. Hay unas medias enfermas. Ok. La persona que tome menos... Perdón, te llené todo. Ay, qué rico. Pérvele un poco. La persona que tome menos es la persona que... No, está hasta la madre, güey. Está hasta la verga, güey. El miel puro alcohol, güey. ¿Cómo que vas a ver bien culero? Esa es la idea. Pues ya lo llené a él. Para que se te quete. A ver, pues ya. Bueno, bébele un poco antes de que se calla. Vamos a ver quién aquí es el que ha sido más tóxico en su vida. Lleven sus puntos, ¿eh? Ok. Ok. A ver, cero. Todos llevamos cero. Yo nunca, nunca le he revisado el celular a mi pareja. ¿Puede que no sea la actual? No, sí, sí, en algún momento. En algún momento. ¿Espera qué? Yo. Para tomarte el chequeo. ¿Chequeo de qué? Pues cuando me dices, agarra el teléfono, güey. No, güey. No. ¿Revisado o los... Ah, revisado de forma tóxica. No, 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 eso yo te lo, yo te digo, forma, forma tóxica que te dé uno porque... o sea, de que lo ves acá, o sea, de todo ese rollo es como que... Ajá, pero yo le digo, forma, chica, me te dé uno, o sea, si ya me llegó la nómina. Ah, no. ¿Qué? Entonces no. Yo nunca, nunca he pensado que mi pareja me engaña con mi amigo o algún amigo de él o ella. ¿Cuáles yo tengo? No. No. Yo nunca, nunca... Güey, ¿Me engañaste? ¿Me engañaste? Ya, pónense. Nunca, nunca he prohibido que mi pareja salga con alguna amistad. No. Yo nunca, nunca, que sanos. Y en las enfermas. Yo nunca, nunca le he pedido a mi pareja que bloquee a alguien. Ya, ya tenemos a la primera. Yo nunca, nunca he inventado un perfil falso para espiar a mi novio o novia. Yo nunca he querido hackear el Facebook o alguna red social de mi novio o novia. No. No. Ella sabe que tengo la cuenta abierta, así que... No hay menos. Yo nunca, nunca he espiado a mi novio o a mi novia. Este, Yenshi lo dice... ¡Puí! No. ¿Le pegas la taquita si tomas? Ok. Es... ¡Oh! Yo nunca, nunca le he criticado, controlado o prohibido vestirse de alguna forma a mi pareja. No, ¿verdad? No. Este de José Drac. No. Yo nunca, nunca le he dicho a un amigo que le pide el perro a ver si cae. ¡A la ve... ¡No mames! ¡No! ¡Sí, no! ¡Verga! ¡Verga! ¡A la madre, güey! ¡Que no era todo! ¡Otro! ¡No era todo! ¡Era un traguito! ¡Ya sé! ¡Pero me lo tragué con todo y hielo! Bueno, el asunto se me viene a tener que estar en mi casa. ¡Shh! ¡Ya, ya, ya! Yo nunca, nunca he querido manipular a mi pareja para que no vaya a una fiesta o a una reunión. No, eso me lo hicieron a mí. Ok. Igual. Yo nunca, nunca me he molestado porque mi pareja salga y le he reclamado. ¡Tú sí! ¡A la perra! ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡No estás hasta la madre, güey! ¡Güey! ¿Yo soy confesuda con mis parejas o qué pedo? Yo nunca, nunca he llorado con tal de ganar una discusión. ¡Ya Taquito perdió! ¡No! ¡No me lo conocen! ¡No, sí, sí! ¡Sí, sí! Yo nunca, nunca he insultado, ¿Humillado o humillado a mi pareja? No. No. ¿No te agarraste apuntazos a tu ex? Sí, pero fue cuando me engañó con la mujer. Pero sí, ¿Hacen golpes? Bueno, sí. Ok. Una. Yo nunca, nunca, nunca le he dicho a mi novio o a mi novia que me mande fotos de dónde está. ¡No! ¡Taco, taco! Verga, 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 verga. Yo nunca, nunca le he pedido permiso a mi pareja o hago que me pidan permiso para que los deje o me dejen salir a un lado. No, no. Pedir sí. Ah. Yo nunca te... No, siempre te he dicho... ¡Oh! Sí, la de forma de voluntad siempre les decimos. Ajá. Yo nunca, nunca me he enojado porque se tardé en contestar a mis mensajes más de cinco minutos. No. Yo estoy ocupada en la chamba, pues, a razón no le cuento. No olvídalo, yo estoy bien ocupada con buenas cosas. Yo nunca me he enojado porque no me invitó a un plano salida. No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, tú sí! No, no es cierto. No, bueno, no. Bueno, no tú, no. No, o sea, sí, sí, sí. Patricia la que se encabronó y Pátima también. Sí, pero sí, pero... Salvemos de culera, güey. Que llegamos a la pinche misma fiesta. Yo nunca, nunca se la he armado de pedo por no decirme mi amor o por hablarme por mi nombre. Güey, a la otra consiguete unos vasitos de shot de azúcar, güey. Que estén hechos de cristal de azúcar, ya para que se lo trague con todo y todo. ¡Pero, mochi! Yo nunca, nunca me he enojado porque ha hecho él o ella una actividad solo que normalmente hacemos juntos. Es decir, ver una serie, ver una película o hacer algún plan que teníamos juntos. Tú sí, porque vi ese anime antes que tú. Ah, no sé. La muy culera. La muy culera. La de la visión sin mí, güey. La muy culera. Ya teníamos programado para ver una serie llamada de Yakuza, amo de casa. Y cuando por fin tengo tiempo libre para verla con ella, me dice, no, ya lo vi. Yo aquí esperando como pendejo, gracias. Yo nunca, nunca me he molestado o le he reclamado porque tiene amiguitos o amiguitas. Ok. Bonus. Yo nunca, nunca. Para empatados, yo voy ganando. No, para empatados. No, va empatados. No, ya se tomó dos. Ah, ok. ¿Quién es este más? Tuyo. Yo, 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 como diez. Yo nunca, nunca he revisado sus comentarios o likes en las fotos que sube. ¿Subes algo? ¡Claro que sí lo has hecho! Yo nunca, nunca y por último he publicado algo lindo etiquetándolo para marcarte el victorio. ¿Para marcarte el victorio? Sí, o sea, lo publicó algo lindo, los etiquetó con tal de que vean que tiene pareja. Ah, por esa razón no. Es mi papi edad pendejos, es mi papi edad, déjeme en paz. Ok, ya tenemos ganadoras. Tenemos una ganadora. Y con el dolor de mi corazón, porque si no quiere ganar. Se va a llevar este lujo peluche. Es la novia de Stitch. Pero ya no sea tan tóxica, por favor. No, es bueno. Es su prima, güey. Es la prima de Stitch. Es de chernoteño, güey. No, es caballano. ¡Me lo toca! ¡Arroja! ¡Arroja! Para que no digan que los juegos en el podcast están arreglados y siempre lo lloro. Pero ve, 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 a ver. Está subisito. Oye, ¿pero qué vivo ganando yo? No, no, gano Shari, güey. ¿Por qué te suelo bebi una vez? ¿Ve? ¿Quién es una buena novia? Claro que lo quería. Ah, sí, sí, ya me le vivimos juntos. Sí, sí, sí. No sé qué le haces. ¡Normimos juntos! Bueno, chicos. Tenemos un premio en su tiempo. Dame demasiado. Bueno, chicos. Shari es la más inocente. No, soy consciente que es distinto. Soy consciente. Es distinto. Tiene, tiene un poquito. ¿Qué ojete? Ya tienes un chilote de... Bueno, un tomate de pupila. ¡Ay, sí! Y yo tengo este boli. ¡Ay, sí, lupi, ya! Tuerta. Tuerta. No importa, Snickfury. Bueno, chicos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, espero que le hayan pasado bonito. Este... No, 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 sí. Sí, sí. Tajo, ya estoy a puta madre. ¡Venga! Soy tóxica, pero estoy hasta en la verga. No soy tanto. Tan es la clave clave. ¿Eh? Tan es la clave clave. Tan es la clave clave. ¿Eh? Los quiero mucho. Ya saben, los tienen tóxicos. Nos vamos a estar riendo por estos lares. Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. ¡Decuerden, recuerden! Aguanta. No espanten a las mujeres que andan saltando. Ah, pete, pete, pete. Antes de que cerremos todo este pedo. ¡Adiós! Démosle una última publicidad antes de cualquier cosa. Ah, tú bueno. Sí, o sea... Antes de despedirnos, vamos a hablar de nuestro hermoso y precioso patrocinador. La hermosa página de... El Respound. Donde pueden conseguir cualquier playera muy bonita para todos sus ideales, para todo lo que estén buscando. Tenemos lo que son este Mickey Mouse espantado. Tenemos este... ¿Cómo se llama? Tenemos esto que es como que vender tu alma, como ya lo vimos. Esto es Juju Hakusho. Para que vayan con todos los hijos. Y recordemos que con esto puedes ligar este aquí. Este de Loki ligándose a Loki. El companchiro. ¡Ay! El companchiro. ¿Dónde está companchiro? Arriba. Ahí se merengues. No, güey. Ese es el muerto. Spoiler. ¿Cuál spoiler? Si ese ya pasó de la primera temporada. No, sí es, güey. Porque está usando la máscara del otro, pero sí está... Sí, no, acuérdate. Este es de la primera temporada. Tenemos a Nezuko. De la Melazuko. De la Sudo. Melazuko. A Itadori. ¿Quién? De... Junjutsu Kaisen. No, ni puta idea. Es el de que Spider-Man que le caga los lunes. Evangelion. ¡Ah, por cierto! La próxima semana, compadres, es cumpleaños de nuestro estimado Quick. ¡Sí! 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 Bueno, en dos semanas. Es el próximo lunes. Le decimos para que le manden sus felicitaciones. Se vuelven niños grandes. Y donaciones. Este... ¡Muchas donaciones! ¡Donen, donen! ¿Cuántos cumples, mi estimado? 26 años. ¡Mierda! Güey, entonces yo soy más bien... ¡Sin bañarte! ¡Sin bañarte! ¡Sin bañarte! ¡Sin bañarte! ¡Sí, bañar! Ya sabes, a lo más natural. ¡Sí, cumpleaños! ¡Sí, cumpleaños! ¡A lluvia dorada, güey! ¡Adi! 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 ¡Compórtalo! ¡Edúcalo! ¡Te lo suplico! ¡Tienes esa gran oportunidad! ¡Tú puedes, Ani! ¡Tú puedes! ¡Todavía no es otra vez más perdida, güey! ¡No le den caso! ¡No le den caso! ¡Dejen que sea natural y peludo! ¡Dejen que sea natural! ¡Tarp, tarp, tarp! Bueno, chicos, despídense. ¿Alguno era hecho cierto? ¿Me quieren que lo sigan? Síganme en mi Twitch. Soy EliTakito1. ¿No? Y pues nada. Pues sí, porque nada más queda eso. ¡Banda! ¡Ya les dije! ¡Estoy volviendo! ¡Coño! ¡Ya saben! En Charinoco, los fines de semana. Ya no puedo usarlo tanto entre semana porque estoy vigilando mocosos. Y cuando me refiero a mocosos es a mi esposo y a mi hija. ¿Pero qué? No, no, a ti tomate. No, no te digo nada. ¡Exacto! No te violen tu tomate. ¡Ay! ¡Dicen! ¡Pero para esas nalgas Twitch! ¡Andy goma te va a dar! ¡Sí! ¡De regalo de cumpleaños! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! Aquí aplica un meme de... de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo van a hacer? ¡Muy bien, putas! ¡Bájense los pantalones y aflajen el aborto! ¡Aaah! Pues chicos, como siempre ya saben, gracias a ustedes este podcast puede existir. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Y la psicóloga no se despidió! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya dio! ¡Ya dio! ¡Adiós! ¡Adiós!